El reloj Siempre es una maravilla Y ahora es el mejor momento Si lo pierdes no se vuelve a repetir Es tu tiempo Mira al cielo, nunca el suelo Y no cuentes las caídas Corre un riesgo por un beso No te temas a la vida Ese día que tanto esperas Ese día que tu mente dibujó Ese día es hoy Muy buenas tardes sanos y salvos Volvemos a encontrarnos como cada sábado a las 17 horas de Argentina Para inspirarnos reunidos, para compartir historias, momentos, reflexiones, palabras, silencios Mi nombre es Silvina Balonchard y nos haremos compañía como cada sábado en este hermoso espacio Que, bueno, llegó para quedarse Hoy tenemos un programa con un hilo conductor Como cada programa, siempre hay algo que atraviesa estas tres horas, dos horas y media O tres horas de espacio en que nos hacemos compañía Y vamos a estar hablando sobre el ADN creativo Este amalgama entre ciencia, arte y espiritualidad Como un camino de trascendencia Estamos muy, muy, muy entusiasmados con este espacio que vamos a compartir Porque contamos con la presencia de personas que admiro, referentes Y que generan inspiración en su lugar, desde su lugar, desde el rol de lo que están llevando adelante En esta experiencia de la vida en este planeta Ya está ahí, está conectada y está esperando para que la invite a este living hermoso de Estanos y Salvos Cristina Santander, artista plástica Una hermana de vidas, decimos Nos conocimos hace unos cuatro años aproximadamente Y a partir de allí nuestras almas están siempre conectadas Ella es una artista internacional de mucho prestigio Una gran creativa Y va a estar compartiendo con nosotros Mostrándonos lo que es su casa atelier Vamos a estar conversando con ella Y también compartiendo lo que es el ADN creativo para ella Esto que ella trae en su sangre, en su formación genética Y también está Patricio Tassisto, que está desde París Acompañándonos, porque Patricio también tiene algo muy importante, interesante para contarnos En cuanto a este legado que tiene que ver con Cristina Es el hijo del corazón de Cristina Y él está llevando adelante una importante revalorización de Roger Santander Quien fue padre de Cristina, así que nos va a estar contando eso desde París También está ya pendiente ahí de sumarse a este living Belén Pasqualini, una artista, música, compositora, cantautora, actriz Que también tiene para contarnos algo súper interesante Que tiene que ver con su ADN Y con algo que ha revalorizado Una gran puesta de valor que ha hecho Respecto a una historia personal, familiar Dijimos que este es un programa de clan De revalorizar el clan en el que vivimos Y también está ya conectada desde Salta María Belén Chayle Sibila Que es soldado del ejército argentino Y que sueña con ser mi belleza mundial Y una historia hermosa también para contarnos Una historia que tiene que ver con resiliencia Y con esto que siempre menciono Que es que lo vivido tenga sentido Así que ya en principio quiero que vayamos a compartir Como cada semana la columna del doctor Eugenio Jimeno Balaguer Que como ya venimos escuchando a lo largo del mes Son columnas que tienen una relatividad En principio comenzó hablando del yo En la segunda columna habló de la realidad En la tercera columna habló de lo que son las interpretaciones Que hacemos y ahora en esta columna va a hablar de la espiritualidad Así que bueno, nos quedamos en una grata compañía La sabiduría del doctor Eugenio Jimeno Balaguer Que es doctor en ciencias económicas Es máster en gerencia Es profesor en universidades nacionales y extranjeras Y bueno, como se define él Es un ser en experiencia de vida A partir de las irrealidades como se define él Entonces nos quedamos con la columna del doctor Eugenio Jimeno Balaguer La espiritualidad nos resulta innata porque la tenemos en el serido Hay tres grandes deseos cuyo cumplimiento constituye nuestra felicidad El bienestar, la vinculación afectiva y la ampliación de posibilidades Este deseo de ampliar posibilidades vitales De crear, de dominar Es el deseo típicamente humano Y donde radica el sentido del espíritu humano Hemos pasado por cuevas, chozas, casas, palafitos, castillos, templos, góticos, rascacielos Y tiendas de campaña Hemos inventado 16.000 lenguas Hace 4.000 años los eruditos babilónicos redactaron listas de dioses Contaron 2.000 El sintoísmo japonés admite 800.000 seres divinos En la cultura hindú se veneran 330 millones de dioses Hay más de 370 millones de pueblos indígenas Viviendo 90 países de este planeta Todos con guías espirituales En todo el mundo Existen actualmente 4.200 religiones vivas E innumerables religiones ya extintas No hay forma de determinar ese número con exactitud Pero es la cifra más aceptada a nivel mundial 4.200 religiones La religión siempre ha sido una parte importante de la humanidad Las religiones son cosmovisiones del mundo Sistemas de creencias que dan o buscan sentido Desde la propia existencia humana hasta los fenómenos naturales Históricamente Las personas han buscado explicaciones en la religión Todas las religiones manejan de alguna manera el concepto de espíritu En el sentido Un dinamismo por el cual La materia se vence a sí misma Y genera una nueva capacidad Que es la de proyectarnos Por encima de nuestras limitaciones materiales Nuestro cerebro Es una gigantesca y poderosa máquina de aprender Pero su aprendizaje depende del entorno La inteligencia humana Por su capacidad de inventar irrealidades Imágenes, seres fantásticos, proyectos Expande el campo de los deseos Los mezcla y en cierto modo los hace insaciables La capacidad de crear irrealidades Nos lleva a fuerza a vivir en dos mundos Por eso somos los seres más deseantes Y más miedosos Los más ascéticos Y los más valientes Si enfocamos Nuestro punto de vista en las relaciones Entre neurociencia y espiritualidad Experimentos recientes han demostrado Que estimulando determinadas regiones del sistema límbico Que es el responsable de nuestros afectos y emociones Se pueden producir experiencias espirituales En la persona que se somete a ello Los historiadores de las religiones coinciden Que los chamanes eran los sacerdotes de la época En que el ser humano era cazador-recolector Eran especialistas en la búsqueda del éxtasis Mediante técnicas activas o pasivas Como la danza, los sonidos rítmicos, el aislamiento La privación sensorial De alimentos, de sueños, etc. Y en ocasiones utilizaban drogas alucinógenas Junto a los chamanes Cabe citar a los místicos Inicialmente a nacoretas que se aislaban en el desierto En estas experiencias El yo y el mundo se fusionan Y la persona Dependiendo de su bagaje cultural Se fusiona con la divinidad Con la naturaleza Con el vacío Con el nirvana Con la nada Y esto nos lleva a afirmar Que hay dos maneras de ver el mundo Una es analítica Y otra holística Vivirlo emocionalmente Como hacen los místicos y los chamanes Destaco una forma De abordar este tema Por ejemplo Los ejercicios espirituales De San Ignacio de Loyola Que son meditaciones, oraciones Y ejercicios mentales Para realizarse en un retiro apartado Sin ninguna discusión También destaco Que hay millones de comunidades espirituales Por ejemplo Los Ashram Según la tradición hinduista Donde se protege En muchos de ellos De falsas vocaciones A veces una de las más frecuentes Al parecer Es la de quienes creen Que están en una comunidad De sexo libre Que no se practica Ni se toleran las drogas Ni el tabaco Por fin Sé de una comunidad Que tiene una población Estable de unos 200 personas Procedente de 53 países distintos Y de otras muchas Personas que pasan El día o el fin de semana Yo hace un tiempo Daba clases en España Y conozco el caso De una exalumna Que renunció a su trabajo De ejecutiva Y ahora vive Cerca de Almería En un apartamiento Junto al mar A 50 minutos De la Ashram Sul Gardel Enclavado En el desierto De Tabernas Y dirigido Por un gurú alemán En esa Ashram Ella me dice He conseguido encontrar Esa pieza Que me faltaba Me siento súper bien Estando en calma Y ahora disfruto mucho Del silencio En mi día a día Cuando al principio Se lo contaba A mis amigos De toda la vida No se lo creían Pero ahora me ven Más diferente Más serena Muchas gracias Este tema De la espiritualidad Da para muchas columnas Y por eso Esta se ha excedido Un poco Gracias Adiós Bueno Qué capacidad De síntesis Qué sabiduría Como siempre Como cada semana En sus columnas El doctor Eugenio Jimeno Balaguer En unos pocos minutos Nos lleva a profundizar En una reflexión Y esta Que como él mismo decía Realmente amerita Varias columnas más Pero Qué importante Es esta Esta conexión Que ha propuesto Dentro de esta columna De la espiritualidad A través También De un poco De lo que es Lo que traemos Como una necesidad Inherente Del ser humano Esta de Encontrar algo Que nos trascienda Encontrar algo Más allá De la biología Del cuerpo De la mente Y también Cómo las ciencias Las neurociencias Ya están Acreditando Esta conexión Y esta Esta posibilidad Que tenemos De De sentirnos Seres Espirituales Y Y creando Realidades Desde allí Bueno Como siempre Agradecemos Al doctor Eugenio Jimeno Balaguer Por su palabra Como siempre Les decimos Este programa Está saliendo En vivo Por Facebook Live Están ahí Hay muchos Que están conectados Ya vamos a mostrar Los mensajes Que nos están enviando Está el chat Activo Ahí debajo Para que puedan escribir Consultar Saludar Bueno Lo que quieran Y después En la semana Como siempre El programa Se edita Y queda subido A nuestro canal YouTube Sanos y Salvos Ahí Nos pueden seguir Se suscriben En el canal Y pueden volver A ver Este programa Nuevamente Bueno Quiero ver Si ya están Por ahí A ver Bueno Tenemos muchos Comentarios Por ahí A ver Miren Porque aprendí A hacer algo Esto de Hacer tele Desde la casa Es hermoso Porque nos da La posibilidad De estar Como jugando ¿No? Porque esto De volver a ser A volver a ser Niños Ahí estamos Miren Tenemos comentarios Por ejemplo De Gabriela Que nos dice Maravillosa Así la columna La columna Supongo que se está Recibiendo Gabi Un abrazo Gabi Bonita Debe estar Desde Santa Fe Desde mis pagos Desde Las Rosas Saludamos a Pia Que está también Ahí Mercedes Que ya está Esperando A Cristina Miren Hay muchos Saluditos De ustedes A mí me gusta Mostrarlos Porque están Todos pendientes Ahí De acompañarnos Este programa Como siempre digo Es un programa Que Que Me trasciende Que nos Trasciende Incluso Lo que estamos Haciendo Formando parte De este espacio Ahí Bueno Ya está conectada También María Belén Bueno Ahí están Ahí están Todos ustedes Gracias por Acompañarnos Entonces Ahora sí Vamos a ver Si Está Cristina ¿Estás por ahí Cris? Cristina Yo la veo Pero me parece Que ella A ver Están esperando Hola Otro mensaje Qué lindo Javi Hola Javi 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 de Amstron Cuántas horas Me has venido A acompañar En la radio Javi Venía Estrababa mate Hacíamos Tocaba un poco De música En vivo Es un Te debe haber Gustado La columna De espiritualidad Javi Seguramente Bueno Ahí Cristina Está conectándose Intentando Conectarse A veces Internet Dice Bueno Alejandra Hola Esperando Esperando A Cris Tiene Mucha Mucha Gente Que la Sigue Que bueno Y la Adoramos Es un Ser Entrañable Esta Mujer Es un Ser Realmente Entrañable A ver Si ahí Puedo Conectarse Hola Teresa Bienvenida Qué lindo Tenernos Por ahí Me gustaría Que además De saludarnos Vayan contando Desde dónde Nos están Mirando Porque este Programa Yo digo Siempre La de tecnología Cuánto Posibilita Estos reencuentros Estos Encuentros Nosotros Estamos Transmitiendo Desde Córdoba Argentina Cristina Está desde Su casa Atelier En Buenos Aires Patricio Sánchez Está desde París Que le vamos a Preguntar Qué hora Es Ahora Por allá Porque ya Me perdí Con el horario Que Tienen Por allí En Francia Pero me gustaría Que también Nos vayan Contando Desde dónde Nos están Mirando Cris ¿Estás Por ahí? Ay Acá me dice Leca Que está En Palermo En Cava Bueno Saludos Esto del Confinamiento Que Como Todo en la vida Un poco Lo que sea La columna De Eugenio ¿No? Cómo En lo dual Vamos encontrándonos Nosotros En el medio Como puntos De Encuentro En el medio ¿No? Porque este Confinamiento Está posibilitando Estas conexiones ¿No? Estas conexiones Que quizá Bueno Por ejemplo Ahí está Que me dice Gaby A ver Desde Cañada De Gómez Me tendría Que poner De pie Cuando En tantos Lugares Entrañables Bueno Cañada De Gómez Fue una De las ciudades Donde viví Unos 18 años Y tengo Afectos Realmente Inolvidables Muy importantes Allí Así que Bueno Y Gaby También De muchos Años De conocernos Y es hermoso Saber que Están Por ahí Bueno A ver Cristina Le voy a mandar Un mensajito A ver Si está Acá Tenemos Otro mensaje Más Olga 40 Dice Desde Caballito En Buenos Aires Esperando a Cris Estamos todos Esperando a Cris Así Estamos viendo Está conectada Yo les cuento Que A mí me parece Como conectada Pero Es probable Que Su internet Se haya Esté Con un poquito De demora A ver Le vamos a mandar Un mensaje Esto está en vivo Así que A ver ¿Qué Dice? Bueno Para los que No la conocen Que deben ser Muy pocos Porque la mayoría Conocemos a esta Gran artista Que es Cristina Como dice Su biografía Estaba predestinada Al arte Ya desde Desde pequeñita Con su ADN A ver Ahí está Patricio Hija Hija de un gran Músico Cristina Santander Hija de Roger Santander Trompetista Músico Importantísimo Del jazz Ah Y acá Tenemos otro Saludo más Mariana Hola Desde París Nos dice Qué lindo Qué hora Es en París En este momento A ver Si nos van Están contando A ver A ver Las 22 Y 25 Perfecto Ahí nos dicen Nos van pasando El parte 22 25 Están Post Escena Ya Acá Estamos En las 17 25 Argentina A ver Cristina Patricio Están ahí Online Pero no Me aparecen En la pantalla Vamos a intentar Acá Cris Cris ¿Me escuchás? ¿Me estás Escuchando? ¿Me estás A ver Ahí está Ahí está Hola Cris Ahí está Activando la cámara Vamos a ver Vamos a ver si podemos Hacer Lo que nos propusimos Hacer Está ahí con Creo que es Martín Que está Ayudándola Con Con la cámara Para mostrarnos Un recorrido De sus obras Que están ahí Expuestas En su casa Atelier Que es una maravilla Yo les cuento Que estuve Visitando Si es Martín Dice Si es Martín Que está ahí Asistiendo a Cristina Cris Activá la cámara Yo ya te Incluí Tenés que activar La cámara Si tenemos Camarógrafo En la cámara Si que está Asistiendo a Cristina Esto es hermoso Esta aventura Es hermosa Porque Es una gran Es como Un juego En serio Un juego De verdad De poder estar Ahí está A ver Cris Hola Si Leca nos dice Es increíble lugar Es maravilloso Es Es mágica Esta casa Es mágica Yo estuve En dos oportunidades Visitando A Cris Hace La última vez Que estuve Fue en el 2018 Y recuerdo Que Dijimos Hay que hacer Un programa Acá Este lugar Es para hacer Un programa Y Y bueno Y con esto De De confinamiento Y toda esta Cuestión Dijimos Bueno Es momento De hacerlo Cada uno Desde su casa Que mejor Así es que Cristina está ahí En su casa Con Martín Que está Ocupándose De la De la Técnica Bueno Y nos saluda Ana Y acono Desde Palermo Hola Ana Que lindo Que estén Ahí Bueno Tengamos paciencia Porque Están tratando Están tratando Es que yo Ya te agregué Ya te agregué Cris Cris Tenés que Activar Tu cámara Ya estás Fíjate Que ya estás En la pantalla Bueno Esto es Tele en vivo Como nunca Además Les cuento Si estuviéramos En tele En el estudio De televisión Estaríamos poniendo Pasando Música O Videos Como solíamos Hacer Pero Al estar En un Streaming De Facebook Bueno No podemos Compartir Contenido Que tenga Copyright Así es que Bueno Estamos Haciendo Acá Es el Living De casa Charlando Me encanta Esa casa Llena de luz Y muchas Obras Dice Jessica Es una Gran Maestra Si es Es maravilloso Ese lugar Es Absolutamente Inspirador Es una Uno no Uno no quiere Irse Perdón Me dice No puedo Conectar ¿Qué está pasando? A ver Vamos a intentar Vamos a Incluir a Patricio Patricio Acá está Patricio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se nos ha perdido Cris Está pero Está pero Dice que está Claro Está conceptual Solo negro Bueno Pero tampoco la escucho Porque si la escucháramos Patricio Mientras Cris intenta Contame ¿Dónde estás? Estás en París En este momento ¿Verdad? Sí Sí, sí Estoy en París En el Maré Que es un barrio Cerca de Bastille Y bueno Hace 20 Ya más de 20 años Que vivo en Europa Vine a Europa Para Especializarme En música antigua Yo había estudiado En la universidad En Argentina Música Y decidí Que me gustaba mucho La violada gamba Y vine a Italia A estudiar Y después fui estudiando Otras cosas Y Trabajando Y me fui quedando Y después Bueno Conocí a mi mujer Y nos mudamos a París Y bueno Ya hace 10 13, 14 años Que vivimos acá Contame Esto de que Esta vocación Que sentiste Esto de Bueno Sabemos que Venís ya De La música Está dentro De Como decía En la presentación Dentro del ADN En la familia Pero Pero ¿Cómo fue esto De realmente sentir Que era el camino Que querías transitar Que no era simplemente Algo Como Bueno Muchos Vemos como un hobby Como algo para disfrutar Sino que querías Investigarlo Profundizarlo Entrenarte Y un poco Y un poco como fue Ese camino Que muchas veces Hasta Se torna un poco Difícil Y esfuerzo Cuesta esfuerzo Sí Yo empecé Con la música A los cuatro años Me llevó Mi mamá Y Cristina También Fue parte De ese movimiento Y Siempre Escuchaba música Yo me recuerdo Escuchando Los discos De mi papá Mientras jugaba Con los Niquitos Con los autitos Siempre fue Muy presente Y En un momento A los Creo que fue A los Sí A los doce Había Ya a los once Diez Había visto Estaba la guitarra De mi mamá En un Armario Y Pero nadie Tocaba en casa Ningún instrumento Y entonces Siempre Curioseaba Y bueno Y un día Dije Quiero tocar guitarra Fue más o menos Al final de mis Al principio De los trece Espera Porque me decís La guitarra De mi mamá Y estaba guardada Porque ella Ella había tocado Y en una época ¿Cómo fue? Claro Lo que pasa es que Mi mamá falleció Cuando yo tenía cinco años Entonces Pero vos Tenés Digamos Ese recuerdo De haberla Escuchado A ella No No Pero sí Pero sí está Sí debe estar Claro Pero estaba la guitarra Y de hecho Fue esa Esa presencia Que Que me Me motivó Digamos A ponerme A estudiar guitarra Y Y a partir de ahí Bueno El tocar la guitarra No era porque No era que Quería tocar la guitarra Lo que quería Era componer canciones Y la guitarra Era lo más El medio más fácil En ese momento Entonces Ahí A ver Será porque se cortó Se cortó internet A ver ahora No Ahora sí Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Sí Tardo un poquito En llegar Y entonces Este Perdón Me perdí Quería componer canciones Que vos sentías Que la guitarra El medio Sí Y entonces Bueno Fui estudiando Y cada vez Digamos Estudiando cosas Más complejas Empecé a estudiar Armonía Con Juan Carlos Cuachi Piano Etcétera Etcétera Y bueno Y un momento Le dije A Juan Juan Carlos Es el arreglador De Susana Rinaldi Un Gran Músico Argentino Y Director De orquesta Y le digo ¿Qué hago Juan? ¿Y qué querés hacer? Y creo que quiero ser músico Y me dice Bueno Si querés ser músico Tenés que Estudiar en serio Y me dijo O vas a la UCA O a la plata Y Bueno Hice la carrera De la UCA Finalmente En dirección coral Y hacia el final De la carrera Me di cuenta Fue Un domingo a la noche Fui a ver una película Que se llama Tout le matin du monde Todas las mañanas del mundo Una película Con Gerard Depardieu Que cuenta la historia De un viola gambista Y yo estaba Faltaba un año Para terminar la carrera Yo ya había visto Esa música Ya la había escuchado Pero Ese instrumento Lo conocía Pero Nunca Había entrado ¿No? En esa conexión Y Lo vi y dije Yo quiero tocar esto Esto es lo que Siempre quise hacer Y no lo sabía Y entonces Ese año Me acuerdo Como recordar Esos momentos Que son Que parecen Reminiscencias Que parece Que ya lo sabías Y te lo habías olvidado ¿No? Sí Fue increíble Fue como Enamorarse Una cosa Fuertísima Y entonces Bueno En ese momento En Argentina Había un profesor De violada gamba Ricardo Mazum Y bueno Tomé mi primera clase Un Treinta Y Veinticuatro De Diciembre Guau Por favor Por favor Quiero tomar una Cleida Y Y bueno Y eso me llevó A todo un camino En la música antigua Que fue lo que me llevó A venir a Europa A perfeccionarme En música antigua ¿No? Porque en Argentina No era posible En ese momento Hoy Hoy sí es posible Y bueno Hice una Acá Digamos Hice tres títulos más En En Música antigua En Italia Y en Suiza Y Y bueno Trabajé mucho tiempo Con la música antigua Hasta Un momento En el cual Digamos Los intereses Que siempre Digamos Que había desarrollado más Antes de entrar a la universidad Volvieron Que era toda la parte Digamos De arte Que es Que es herencia De toda mi familia De Cristina De mi papá Que era Un pintor Surrealista argentino Ideal Sánchez Y bueno Eso me llevó A A volver Digamos A todo un trabajo Que yo había hecho Digamos Sobre otras ramas Del arte ¿No? Más visual O Otro tipo de música Digamos Más música popular Porque en realidad Los viejos paradigmas De que Bueno ¿Qué es? Es doctor Es pianista clásico Es abogado Sí, sí A rotular A poner como Un rótulo ¿No? Claro No existe más Digamos Hoy vos sos Lo que haces Yo soy Lo que hago Entonces Este Lo quiero hacer bien Y bueno Patricio O será así O será al revés O hago lo que soy También puede ser También, ¿no? Hago lo que soy Sí Hago lo que soy Porque hablábamos Vos sabés que hablábamos En una entrevista La semana pasada También con Un artista Un músico Que estuvo También compositor Y hablábamos De esto De lo auténtico De que El artista Trae eso ¿No? Ese valor De lo auténtico Que viene a compartir Lo que es ¿No? Y ahí está Ese gran Poder transformador También Porque a partir De lo que reconoce Como vos decís Que está dentro Que de alguna forma Ya estaba Y el artista Lo que hizo Es encontrarlo Ponerlo A cultivar A trabajarlo A investigarlo Y a compartirlo Desde ese lugar ¿No? Sí Yo Yo creo Silvina Que digamos Hay algo Que a todos nosotros Nos define ¿No? Que a cada uno De nosotros Es diferente ¿No? Y es muy difícil Encontrar eso Porque digamos Todas las cosas Que yo hice Hasta hoy En mi vida Todas las cosas Que estudié Todas me gustaron Todas las disfruté En todas Fui bueno Fui bueno Digamos Pero hay Pero dentro De todo eso Que uno es capaz De hacer Hay algunas Que son las que Realmente a uno Lo definen Y que Y que uno Puede hacer La diferencia Y yo me di cuenta Digamos Que la diferencia En el mundo Yo no la voy a hacer Tocando la viola de la gamba Me encanta Tocar la viola de la gamba La sigo tocando La toco En proyectos A veces De música clásica Música antigua Pero principalmente Ahora En proyectos De música popular Pero tocar la viola de la gamba No es lo que me define En realidad Lo que me define Es componer canciones Es lo que siempre hice Es lo que Es el enfaste Claro Es el enfaste Que venís a compartir A transmitir Lo otro Es como Como los instrumentos O los canales Por donde uno Expresarse Pero que importante Esto Porque esto habla De algo Que se va replicando En cada Sábado a sábado Siento que Porque tiene que ver Con el sentido De sanos y salvos Que es Revalorizar Esto del propósito ¿No? En un mundo Tan global Tan Que ha puesto Ha puesto La mirada En la competencia Con el otro En lugar de Con uno mismo Y de En lugar de ser El desarrollo A través de la supervivencia De relación personal Ver como que estamos Corriendo una carrera Contra otros Y nos volvimos Una sociedad Egoísta Y una sociedad De apariencia Esto que vos hablás De revalorizar El propósito Habla de Lo esencial De lo que cada uno es Desde adentro Y desde ese lugar Se debe pasar Lo que Lo que siempre decimos Que Que se disfruta Y Y se van las horas En eso ¿No? Uno pone Es una energía Que siempre se está reciclando ¿No? Porque son Nada que dedicar Sí 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 Y que No nos confundamos No necesariamente Eso Tiene que ser Tu fuente De dinero Exactamente Si lo es Como en el caso De Cristina Buenísimo En mi caso También Digamos Yo Vivo Del arte Pero Digamos Hasta ahora También fui saltando De muchas cosas Pero digamos Fundamentalmente Digamos De lo que vivo Es de la enseñanza Como la mayor parte De los artistas Hasta que Digamos De alguna forma Llegan a consagrarse Llegan a un punto En el que pueden Vivir De vender Sus obras Mi papá Durante Por muchísimos años Vivió Como Vivió De ¿Cómo se llama? De decorador De interiores Era otra época ¿No? Era muy diferente A hoy La profesión Pero Chau Vos ves la obra De mi papá Y decís Wow ¿Cómo pudo estar Haciendo eso? Pero No está mal Porque Es una forma De Como dicen En Nueva York A mí me hizo Un clic Una vez Que digamos Una de las tantas veces Que fuimos A trabajar En Nueva York Que Yo le decía Hablando con alguien Que El mozo ¿Vos qué haces? Me dice No Yo soy Pintor Yo soy Músico Pero Trabajo De mozo To pay the rent Para pagarme Para pagarme Alquiler Pero él Se definía Como artista Y yo pensaba Yo siempre pensé Que digamos Si uno No No llegó Entonces No sos Pero no Vos sos Después ¿Cuántos te conocen? Si podés vivir de eso Mientras tanto Hay un amigo Dice Mientras tanto Los papelitos De colores Hay que juntarlos Con la actividad Que permita eso ¿No? Claro Pero no por eso Como vos decís Qué importante Esto que estás diciendo Para la gente Que nos está escuchando Y para que tengan Ese sueño Y ese anhelo Y ese tesoro Que llevan Que no lo descarten Porque Como vos decís Hay que prepararse ¿Sabés con qué Lo comparo yo Con los jugadores De algún deporte Los que practican Entre en algún deporte No siempre van a estar Jugando en el partido En la primera ¿No? Sin embargo Entrenan 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 Quizá mientras tanto Hacen otras cosas ¿No? Y bueno Y de repente Llega un día En que el entrenador Lo mira Y dice Bueno Ahora sí Ahora entras Y hay que estar listo Sí Y aparte Que eso es muy difícil De aprender E integrarlo No es No se llega A ningún lugar Es el El camino Lo que estamos Haciendo Claro Entonces Si logramos Disfrutar El camino Porque si estamos Pensando No porque yo Lo que quisiera Es O quisiera llegar A o yo Quisiera ser A mí me pasó Como a todos Bueno es un camino De aprendizaje Me pasó Durante mucho tiempo Y no está No está bueno Porque la mayor parte Del tiempo Estás en el camino Y esas llegadas Son momentos Son una noche Algo que te sucede ¿Entendés? Una exposición Entonces Bueno Entonces Digamos Yo hoy Soy una combinación De cosas Este Hago mucha Mucha foto Hago mucha música De escribir Canciones Toco A veces Cuando me llaman Como freelance En música antigua Bueno Muchas cosas Al mismo tiempo He diseñado Varias cosas Varios objetos Y esto te lo cuento Porque A partir de esta necesidad Yo decía Ay bueno A mí me gustaría Grabar Para No sé EZM Que es este sello De jazz Y de música Clásica Súper sofisticado Alemán Sí porque EZM Está buenísimo Es nada Bueno Pero no voy a grabar Para EZM Primero porque no hago jazz Y tampoco Museo de Clásica Contemporánea Entonces lo que hago No es para ese sello Bueno Entonces tendría que encontrar Un sello boutique Que sea así Pero así Pero que esté Y en un momento digo Ey Yo estoy todo el tiempo Buscando Que me de acepten En algún lugar Pero No es necesario ¿Por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué no lo puedo crear yo? Y crearme Digamos Un sello A A mi Medida Exactamente Como yo quiero Y aprovechar Con todos los amigos Y todas las personas Que yo conozco Creativas Que no tienen Esa oportunidad Darles esa oportunidad Y que todos Salgamos juntos A pelearla De alguna forma ¿No? Porque Pensá esto Me hizo un clic Me hizo un clic También Ese día Yo dije Ay Me gustaría Publicar Ese libro Que escribí De poemas Y qué sé yo Y me dije a mí mismo Y publicalo ¿Qué es publicar ¿Qué es publicar un libro? ¿Es que una editorial Te publique Y que saquen Cinco mil ejemplares Y los vendan Y que seas Getseller No Publicar un libro Es escribirlo Y hacer una copia Y acá está Este es mi libro Después Ah Me gustaría comprarlo Bueno Hago una segunda copia ¿Entendés? Y entonces Con esta Con esta mentalidad Yo dije Grabar un disco Que es muy fácil Hoy en día Mucho más fácil Que hace Veinte Treinta años Es simplemente Grabarlo Y autoeditarlo Sacarlo vos mismo Después ¿Cómo lo vas a vender? ¿Cómo lo vas a difundir? ¿Cómo la gente va a saber Que vos existís? Ese es otro problema Eso se llama marketing Y no tiene nada que ver Con el hecho de que El artista Puede ser Creado Es como si yo pidiera Permiso para escribir Una canción ¿Entendés? Entonces Y con esa Con esa idea En la cabeza Tuve esta idea Súper simple Pero Súper poderosa De crear Una especie De hub cultural Hub en el sentido De que En torno A A diferentes Digamos Facetas de la cultura Poder crear Diferentes Diferentes Debrazos De una misma cosa ¿No? Entonces Se me ocurrió Crear Esta Esta Brand Que se llama Jardin Ephemer Que es Jardín Ephemer Jardín Ephemer Y que Es que Se escuchó Se cortó el audio A ver ahí ¿Hasta dónde llegamos? Ahí Me estabas contando Ahí, ahí Me estabas contando El concepto El concepto Entonces Este brand Se llama Jardin Ephemer Que es Jardín Ephemer Que se me ocurrió Este nombre Por la fugacidad Del hecho Técnico Y de los artistas No es No es un artista Que cree Posteridad Y pocos La obtienen Posteridad El artista Crea Para sí mismo Para satisfacer Una necesidad De poder sacar De la cabeza Las ideas Y de sentirse De alguna forma De crear Algo Que yo ¿No? Pero Pero la La realidad Es que la mayoría Digamos De nosotros Cuando no Estamos En esta tierra Realmente Nadie más Se va a acordar De nosotros Como de hecho Le sucede A mi papá Que no se acuerda De él Y su Está Digamos De alguna forma Desvalorizada Pero él fue Muy Muy Grosso En ese momento Solamente Muy Conocidos Maestros De muchas Personas De Cristina Tiene una obra Hay Patricio Hay como Hay algo Que está Como molestando El sonido Como que se corta Va y viene Va y viene Y no quiero Desaprovechar Porque lo que Estás contando Es hermoso A ver ahí Debe ser Algún problema Con mi auricular A ver ahí Sí Ahí está Ahí sí Perfecto Sí, ahí sí Perfecto Es real Esto que estás diciendo Sabés que Mi bisabuelo También fue Un compositor Muy prestigioso Eso que también Arriba Después de muchos Años Bueno Su obra Está siendo Revalorizada Yo estudié Sus obras Pero durante Muchos años Conocíamos Sus obras Muy pocos Quienes habían sido Sus discípulos Su familia Y demás Y Qué valor Qué importante Esto Porque Es hacer Que Esas Esas creaciones Esto que viene Dejar a un artista Quede Digamos Plasmado Y quede Para Para Seguir compartiéndose ¿No? Porque Realmente Es un A mí Me causa Muchísimo dolor Cuando Cuando veo Grandes obras Y que no No tienen La trascendencia La difusión Que realmente Se merecen Así que El concepto De esto que estás contando Es hermoso Porque Por un lado La creación del artista Parece que es algo Efímero Pero a la vez Cuánto Significado Tiene Para quien Después encuentra Esa Esa obra Ese mensaje ¿No? Claro Sí Totalmente Totalmente De todas formas Sí Ahí estamos Perfecto Ahí te escuchamos bien Ahí sí Cambié Hice un cambio Sí Absolutamente De todas formas Yo estaba muy preocupado Digamos Con la posteridad De De mi padre De mi tía Elena Elena Tazisto La actriz Y la mía Y mi Y mi posteridad Pero Yo Hoy estoy como Más tranquilo Porque Digamos Con Elena Es más fácil Porque bueno Elena Lo actuó Fue en vivo La gente lo disfrutó Y no existe más Hay alguna imagen Algún video Pero cambio Con las obras De un pintor Es más complicado Porque son objetos Que están ahí ¿No? Y que ocupan espacio Y que Y que uno siente Que tiene que hacer algo Porque es una materialidad Que está ahí presente ¿No? Entonces bueno Dentro de todo este ámbito De todas estas cosas Que estaba viviendo Se me ocurrió esto De crear algo Que pudiera Digamos Ayudar A que A que las Que las obras de arte Sobrevivieran al tiempo De alguna forma O que tuvieran Digamos Un lugar Donde poder Existir Más allá Digamos De tu casa Porque a veces El esfuerzo Individual Es mucho más 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 Difícil Que el esfuerzo En grupo ¿No? Siempre las Las posibilidades Del grupo Te dan mucho más Y bueno Así se me ocurrió Esto De crear este Yardán efemér Que es una especie De jardín De flores olvidadas Y de flores Que necesitan Ser cuidadas Para que crezcan Y perduren En el tiempo Y dudé mucho De ponerlo Lo de efímero Porque me iban A decir Tipo Ah bueno Pero Es como que Ya me estás matando Antes de empezar Bueno A ver Viste En la presentación De sanos y salvos Al principio Sí Bueno Mucha gente Me preguntaba ¿Por qué le había puesto Esa frase Del final Que dice Todo tiene un fin Desde el comienzo Claro Y Es así ¿No? Saber Que las cosas Tienen Que es muy Muy volátil Esto Lo que nosotros Podamos Generar Y demás Y además Vivirlo Desde esa levedad También es lo que Le da más valor ¿No? Lo mismo pasa Con el tiempo ¿No? Por eso vale Tanto Y sí Claro Y sí Y sí Y sí 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 A ver Esperame un segundo Que está Cris Que me dice Dije de hablar Que dije de hablar No No Me dice Que no puede Entrar A ver Dice Que está pagando Porque hicimos Una pruebita Antes Y estaba saliendo Bien Entonces No sé Qué puede haber pasado Es probable Que sea el internet De A lo mejor Que se haya movido Dentro de la casa Y sea eso Lo siento Estar ocupando Todo el espacio De Cristina No No A mí me encanta Mira Además tenemos mensajes Mira Hay mensajes ahí Que son para vos Que está Alejandra Que te saluda Alejandra Olga Cuaranta Dice Que lindo verte Patricio Y dice Que interesante El concepto Este concepto Que vos estabas dando Respecto a A la esencia Del artista Y demás Bueno Contame mientras tanto Mientras Cris Se conecta ¿Cómo se Claro Cómo armaron Esta Es una especie De colectivo Digamos Como No, no, no Es un Es una Es un Es un Brand Que es un sello Discográfico Un editorial De libros Y una Y una Compañía de edición Digamos De obras O de objetos De diseño ¿Sí? Bien Entonces Bueno Porque son todos Mis intereses Son todas las cosas Que hago yo Mañana capaz Se tenga Algo más Es simplemente Digamos Ponerle un nombre Para que la gente Entienda Que Que es lo que Hacemos Nada más ¿Y desde dónde Va ese Acompañamiento Digamos Es Es promoción Es promover Bueno Por ejemplo Con el Con el Con el Sello discográfico En particular Es Ayudar a artistas A grabar discos Y sacarlos Distribuirlos Digitalmente Que hoy Digamos Es La Es bastante fácil Y distribuirlos físicamente Yo tampoco Cristina Te escuchamos Ahí se está conectando Espera Cris Ahí te estamos Escuchando Hola Hola Espera 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 Porque Me van a ayudar Con esto A ver Vamos Quiero decir Públicamente Oficialmente Lo digo siempre Llamo a esta mujer Patricio Yo sé que va a ser Lo mismo Pero es imposible No amarla Perseverante Como ella No sé Escucha Escucha Cuando hicimos la prueba Funcionó Después yo bajé Por el tema De internet Que es por acá La señal Claro Está pena Porque yo quería mostrar Mi lugar de trabajo Hola Pato Hermoso Ahí te está saludando Cris Quiero que redondee Patricio Respecto a lo que me estaba contando Perfecto Llegó justo en el momento Entonces cuando Yo estoy con todo esto en la cabeza Y todavía no se lo conté a Cristina Y Cristina me dice Ah Sabés que Estoy con el tema de papá De la música Porque al final Yo tengo esto Que se yo Y parece que hay una partitura Y no sé qué Y me empieza a contar cosas Y digo Sí, sí Hay que Tenés que comprar el disco Hay que rescatar la obra Así que Y ahí Tac Y digo Ey Esperá Detalle Detalle Te va a gustar Silvina Porque esto es magia Directamente Los caminos del Dios Son inefables Dice ¿No? En la Biblia No, como dice Que no hay Ningún ojo ha visto Ningún oído ha escuchado Las cosas maravillosas Que nuestro Dios puede hacer Y no Me contactó Un investigador Que resultó ser Un muchacho joven Hace un tiempo Y de repente Un día De esto De las redes Lo vuelvo a contactar Con una noticia Que él me había dado Mi papá Había sido El primer Músico De jazz Con orquesta de jazz Que grabó un rock En ese se llamaba Rock the top United ¿No? ¿No? No, no, no Eso Pero además Él compuso el rock Es el primer rock argentino Lo hizo mi papá Lo cual A todos los rockeros Me encanta esta historia ¿No? Pero Y aparte ahora entiendo Un poco más De dónde viene Tu forma De ser Yo nací abajo De la trompeta Y bueno Entonces Me contacta Viene todo esto ¿Y qué pasa? La partitura Está en la Biblioteca Nacional Pero bueno Vamos a ver Si podemos tener acceso Que yo Porque no dejan Tener acceso Cualquiera no puede Escogear una partitura Pero yo como hija Puedo tener acceso Bueno Yo le cuento Toda esta historia Patricio Y bueno Ahora sí Claro Y le digo Es fin de data Claro Le digo Wow Cristina Porque yo estoy haciendo esto Y entonces decimos Es Roger Santander Es un artista Para Jardín Efímero Si hay un artista Es Roger Santander Entonces digamos Ahora lo que estamos haciendo Es En toda la etapa De investigación Y recopilación Del material Para Para poder Juntarlo todo Y hacer algo Vamos a ver Cómo vamos a poder hacerlo Pero Esa es la idea primigenia De este Jardín Efímero Yo estuve escuchando Y le vamos a Invitar a la gente Que escuche Porque hay en Recordame Cris Están Ahí en YouTube Música Subida ¿No? Patricio También Contame ¿Dónde puede encontrar La gente Sí Hay dos Hay dos canciones Si vos pones en YouTube Roger Santander Te van a aparecer Hay dos Hay un Audiófilo Porque es interesante Todas estas cosas Todo este material Que hoy Cristina Puede Digamos Reencontrar No es a través De una institución O de un musicólogo Sería Lo normal No Son todos audiófilos Que se Transformamos En musicólogos Por buscando cosas Aficionados Investigando Lo que les interesaba Qué valiosa ¿No? Y partiendo De listas De listas De publicaciones De lo que Los sellos discográficos Habían publicado En los años 50 Dicen Bueno Está Roger Santander Este rock Tanto Tal fecha Y bueno Pero no está Pero no está el disco El disco Salió Se publicó Este Tuvo Creo 300 Una edición De 300 discos Y está en alguna parte Hay que encontrarlo Ah Pero hay búsquedas Para hacer Pueden hacer búsquedas Nosotros hemos encontrado Lucio Bruno Videla Que es un musicólogo De allí Buenos Aires Inmenso Lo admiro Él está haciendo Algo similar Con la obra De mi bisabuelo Ah Qué bueno Y a cada tanto Por ahí me cuenta Que Mirá lo que encontré En alguna búsqueda Que hace en internet Y aparecen A veces Hay gente Que tiene material Y no sabe Nada Claro Que no sabe Qué valor tiene Y realmente Tiene muchísimo valor Y tu bisabuelo Compuso Compuso Componía Tenía una gran Inclinación A la música Digamos O sea En música clásica Su formación es clásica Y componía clásico Pero tenía Mucho El espíritu De los incas Por ejemplo De las culturas Precolombinas Entonces Por ejemplo El poema sinfónico Que compuso Se llama La muerte del inca Y es realmente Conmovedor Él tenía Toda una Una conexión Digo Muy profunda Con las raíces De América Y entonces Bueno Después Compuso Tiene una obra Muy prolífica Porque fue abordando Diferentes géneros Entonces ha escrito Desde tangos Ha escrito Una milonga La suite La primera suite De Argentina Que es muy bonita Y que Están también Buscándose Qué bueno Obras Y un poema sinfónico Que justamente Que tenemos Está Investigando Lucio Bruno Videla Y que se ha La ha dirigido Leopoldo Stokowski Ha sido Ha trascendido La han estrenado En Europa también Genial Pero bueno Como estas historias Que vos contás Aquí en Argentina Él murió muy joven En los 54 años Y bueno No había tenido En su momento Ni en él Dentro del ámbito Donde él se manejaba Pero no con el Reconocimiento Que hubiera merecido Y así que ahora Sí está Está puesta en valor Que vos le estás contando Que también están haciendo De Roserín Parece Claro Mi papá también murió A los 54 años Y mira Así que Guau Cuántas más coincidencias Vamos a tener Y bueno Dios nos cría Y nos junta Qué sé yo Qué maravilla Bueno Quiero que me cuenten Quiero que me cuenten Un poquito Porque Cristina Cuando habla De vos Patricio Ella dice Mi hijo Ella es mi hijo Y yo sé que tienen Una relación Soy su hijo Soy su hijo Claro No me quedó otra Claro Mi mamá me parió Mi mamá fue Mi mamá hasta los 5 Y después Bueno Después se repartió Entre Cristina Y Elena Y Elena Y fue así Digamos Yo fui pasando De mamás Madre y tía Como yo con la mía Que también Bueno la mía También fue Helen Jackson ¿No? Una gran cantante De jazz Qué maravilla Que bueno Patricio con su tía Actriz Yo con mi tía Cantante Así que Les voy a hacer una pregunta A los dos Les voy a hacer una pregunta A los dos Hubo momentos En sus vidas Que se revelaron A ese ADN De artistas Y de creatividad Que traían Que sentían Que estaba ahí Yo no Yo encantada Yo pasé la vida Más divertida Hubo una infancia Entre artistas Yo siempre lo cuento Un poco Eso ¿No? Que en mi casa Tenía Aston Y a sola La Negra Bueno Ya sabemos Quien es La Negra ¿Viste? Así que Bueno Era Era un Bueno Y yo contaba Otra cosa Yo tenía Por ejemplo Enrique Carícamo Que fue un gran También Autor Venía mucho Porque también Creo que Mi papá Tenía música Con Enrique Con letras De Enrique Carícamo Y venía mucho Él era Un poco De tango Bueno Julio de Caro Yo era chica Y esta Era ya grande Y yo iba A la cocina De mi casa Y les dibujaba Las caricaturas Así que yo Decía Lo mío También era El dibujo El dibujo Y la danza Observabas Observabas Bueno La actuación En cierta En cierta Medida También Estaba En el ambiente Artístico Que como Decía Patricio En otras Épocas Los músicos Trabajaban Muchísimos Grabaciones Bailes Fiestas Fiestas Claro Ser músico Digamos En esa época No era ser Artista No, no Era un oficio Un oficio Un oficio Que tenías que ir A remar Todas las noches Y No era Hoy Como Bueno Existían Siempre existieron Los superstars Etcétera Pero Era más Era más Oficio Y más músicos Como Roger Músico Digamos Músico Con mucho Oficio Alguien que Digamos Que toca muy bien Que escribe muy rápido Que prepara cosas Para grupos Porque hay que tocar tal cosa Y por eso Pienso Roger Grabó Fue el primero Que No solo que grabó El primer rock Sino que fue el que Escribió el primer rock Porque vio que venía eso Pum Y lo hizo En un microsegundo Lo debe haber hecho En un día Sí Yo digo que Yo digo que Este mismo Este ADN Creativo Que está ahí Cuando es cultivado Y es Promovido ¿No? Hace ver Mucho antes Cosas que A veces En la otra velocidad Es como que no se ve Es como Alcanzar Un Un plano De De libertad De vuelo Que hace que pueda Tener una perspectiva ¿No? Y ya ver Lo que se viene Lo que la gente Claro, claro Lo que Bueno Lo que observan Del mundo Sí No hay ninguna duda No hay ninguna duda Que Nacer en un lugar De arte Como yo siempre lo dije Yo jamás Me pregunté Que voy a vivir Porque en mi casa Se vivía de la música Y se vivía muy bien Porque los músicos Ganaban mucha plata Que como yo decía Bueno Comentaba esto Y además hacían radio Y bueno Montones de cosas Grabaciones Desde ella Vaya a saber Esas grabaciones Si algún día Las vamos a poder Recuperar No parto Y bueno Este es un llamado Al mundo entero A ver si podemos conseguir Ese material Pero bueno Eso es muy importante Porque Siempre pensé también En eso que Patricia Decía hace un rato El futuro El trascender Yo tengo mucho material De jazz De las orquestas Porque también Mi tío Luis Rolero Era director de jazz Y él había vivido En París En la época En que París Era una fiesta Y no había Coronavirus En París Y era una fiesta En todo sentido De la moda De De muchos argentinos Mi tío Era uruguayo Y en esa época Los uruguayos También eran Gente con fortuna Entre comillas Entonces vivió Un año y medio En París De fiesta en fiesta Le escribía cartas A la madre Entonces esas cartas Son maravillosas Porque él contaba Cómo hacían Los músicos Uruguayos Y argentinos Para poder trabajar En París Y decía Bueno Nosotros te Compartimos eso De Gardel Que es rioplatense ¿No? Nació en el Uruguay Pero bueno También es argentino ¿No? Es rioplatense O sea Que era Un momento histórico Tan importante Que yo Me gustaría mucho Legarlo Y que esto quede Para futuras generaciones Para Mael Que es el hijo De Patricia O sea mi nieto Hermoso ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años? Tenemos un proyecto En común Él va a hacer Un museo En mi casa Un museo Con sus obras Así que el proyecto Está No solo con Patricio Sino con Mael Que tiene seis años Pero bueno Viene bien el chico Entonces Bueno Esto es un legal Importantísimo Porque nadie Las cosas Se van generando Se van Produciendo Yo digo Uno tira las semillas Después viene el señor De la miez Y es el que va a mandar La lluvia El sol Para que termine Pero también es fundamental En qué terreno caen Las semillas Pero es muy importante Porque no es de la nada Que pasan las cosas Yo lo digo Porque hay muchos chicos Que se creen Que es tan fácil Y que Pintamos tres cuadros Y ya no Ya somos artistas Como decía Patricia Bueno En la columna Del doctor Eugenio Jimeno Balaguer Hablaba de eso Que para el cerebro Es muy importante El entorno Entonces es muy importante Esto que estás diciendo Cris Porque también Todos somos entorno ¿No? De decir De promover Una cosa tuya Que valoro tanto Sabés que te valoro Y te quiero Que es El tema de Decirlo a nosotros Decirlo a nosotros Si no tengo un tesoro Guardado No tengo de nada Así que no solamente Está la historia De lo que con qué era sé Sino cómo va Y como Patricia Fue buscando su camino De distintas maneras Porque no hay Dos seres iguales Por eso yo no creo En los Los horóscopos O sea Yo soy pieza única Una joya Vos también otra Pato otra Y aquí es todo Entonces Para mí Trascender como artista Como decía Patricia No se trasciende Solo por la obra La obra es un Hecho Está ahí Acá En esta Que es la que más Le gusta En mi vida Es el medio ¿No? Es el medio En el que Uno entrega Su tesoro A ver Silvina Me voy Así Cristina puede mostrar Más grande Hola No, no, no Esperá Vos no te vayas Porque yo quiero No te vayas Los animales Bueno Hay animales Que corren muy rápido El caballo No corre tan rápido Como la gacela Pero es maravilloso Ha sido útil Es útil Y es Un ser divino Los caballos Yo amo Los caballos Pero eso Cada uno Tiene su tiempo ¿No es cierto? Y cada uno Va a llegar A donde Tenemos Ya está planeado Donde llegaremos Pero también Tenemos que empujar Está en cada uno Eso es lo que quería decir Así que estamos No, pero Esperá que no se vaya Patricio Yo te voy a dejar La cámara A vos Cris Para que nos muestres Un poco ahí Porque hay gente Que está mirando Entonces para que se vea Bien Verte bien Todo Pero Saco ahí Voy a tratar de pasar Porque yo no veo Ah, bueno Ahí voy Bueno Ahí está Es una serie Acá en la En la galería ¿No? Bueno Allá adelante Tenemos El vitral Me voy a acercar Al vitral Esta es la ventana De mi casa Que yo quiero tanto Este vitral Y bueno Esta es Este es mi lugar De trabajo Este es el mejor acrílico Que hicimos Con un gran amigo Con Un gran amigo Que se llama Francisco La Mana Y con su Inolvidable hermano Andrés La Mana Francisco Sé que me prometió Que nos iba a mirar Así que Una familia Maravillosa Y A quien yo Nunca voy a dejar De agradecer Y más que nada Por sobre todas las cosas No solamente Lo que Lo que hemos podido Producir En estos Once años De trabajo Sino La amistad La confianza Así que Gracias Y les quiero decir Otra cosa Otra cosita También Que bueno Entre estas cosas De las causalidades Sé que muchos Me están viendo Todos queridos Los amo Profundamente Y Y yo sé que Me han pedido Un saludo especial ¿Puedo? Silvina Santander Vos no tenés que pedirle Permiso A nadie Yo creo que Ni siquiera A Dios Mira Ya te concede Lo que digo Bueno Bueno A ver A mi familia De Galicia Un saludo así Muy flamenquillo Aunque allá No hay flamenco Porque no es Sevilla Pero bueno Con todo corazón Que le han dicho Que me iban a estar viendo Los Santander Porque ahí Me has contado Me has contado Una historia hermosa También Que te ha pasado Cuando estuviste Por allá Visitando Sí Hacía 40 años Buscándolos Pero están Ahora están Antes estaban En mi corazón Ahora están En mi corazón Y están Mirando Creo Qué maravilla Esto de las redes Y la tecnología ¿No? Vamos a agregar Todo lo que quieras Porque Él es Sánchez Él es Sánchez Su primer apellido Y yo Sánchez Es mi segundo apellido Así que bueno Somos poniendo Tenemos algo Del ADN Del ADN Ahí está El ADN Bueno Patricio Contame Qué es lo que están Digamos En qué fase están Con esto De la obra De Roger Y bueno Y cuáles son Digamos Si hay alguna Ya tienen planificación O algo para Digamos Para Para compartir O si la gente Puede estar pendiente Dónde Encontrar Sí No Yo lo que hice Fue un Instagram De Jardin Ephemer Que es así Jardin Ephemer Con una Con una H Después lo voy a escribir En el chat Mariana Creo que lo va a escribir Ahora Y entonces Ahí Digamos Van a estar Todas las informaciones Hay una Hay una Una foto Que creé Un poco Recreando Mi idea De Roger Porque de Roger Tenemos solo una foto ¿No Cristina? O dos Vamos a encontrar más Vamos a encontrar más Pero bueno Ahora tenemos dos Entonces Yo hice como Una foto En mi estilo De fotos Que hago Hice una Una foto Recreando Lo que Es un trompetista Recreando Lo que yo me imagino Que sería Roger Hoy ¿No? Y Entonces Bueno Estamos en el momento De la recopilación Tenemos que juntar Todo el material Que podamos Después hay que ver En qué estado está Cristina compró Un par de discos Que es La fuente La más fidedigna Que podemos tener Un disco de pasta Porque en esa época Si no No quiero decir Una barbaridad Pero En radios En radios Por ejemplo Han buscado En las radios Porque a veces En los archivos De las radios Hay que Hay que hacer eso Absolutamente Igual Cristina Tiene bastante Material Pero digamos Que se lo dio Un audiófilo Pero ya está Pasado a CD ¿No? Sería mejor Llegar a la fuente Para poder Ponerlo En una calidad Una calidad superior Digamos Porque el CD Digamos La calidad del CD Es muy buena Pero bueno Hay mucho Arriba de eso ¿No? Sí, claro Y una vez Que tengamos Todo eso Tenemos que ver Cómo Realizar una edición El tema Ver el tema De los derechos Y todo eso Que va a ser Bien complicado Y encontrar La forma De poder Digamos Hacer una edición Que no es tanto Un sentido Yo lo hablaba Con Cristina No es tanto Un sentido Comercial Porque Digamos Si uno vende Un millón De discos Bueno Puede ser Que hagas Mucha plata Pero si vendes 100, 500, 1000 Estás cubriendo Los gastos Entonces la idea Es que No es ese El fin El fin Es que Perdure ¿No? Crear algo Un objeto Para que ese objeto Pueda continuar A perdurar Porque el objeto Original Está casi Desvaneciéndose Sí Además también Es revalorizar ¿No? Revalorizar Una puesta El valor De esa obra Y poder disfrutarlo Poder ir Y escucharlo Como este audiófilo Que colocó En YouTube Los dos temas De Roger Y otros De otros músicos También Un poco olvidados Que Es facilísimo Digitás Y lo escuchás Hermoso Bueno Cris ¿Nos querés recorrer Un pedacito más Ahí De esa galería Que tenés Que es hermosa A ver Yo los dejo Y sigo Escuchando Desde afuera ¿Sí? Bueno ¿Querés despedirlo Patricio? Bueno Acá tenemos Un Minotauro Una obra Bueno Y Si hay que caminar Un poco Para llegar Al fondo Acá tenemos También un óleo A ver A ver si se ve Porque yo no puedo Ver lo que estoy Enfocando Y bueno Acá arriba De todo Son los Cuatro pisos De la casa Que Que me queda Un poco chica Ese es el único Problema que estoy Teniendo Últimamente Es que Con la cuarentena He hecho Tal cantidad De obras Apenas Bueno Acá tienen También Unos Divinos Acrílicos De Hechos Con la Familia A la mano Así que bueno Y No recuerdo Más porque Se iba La señal Y tuvimos Todos estos Problemas La casa Tiene Unos Muros Sólidos Y no Quiere No le gusta Mucho Dejar pasar Estas ondas Bueno Acá atrás Se ve El caballo Sí Hermoso Yo les cuento Les cuento A 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 Estás Saludando Mi Mamá Cris También Que está Ahí Y También Tenemos Un comentario Acá Que dice Somos Nuestra Memoria Somos Ezequimédico Museo De Formas Inconstantes Un montón De espejos Rotos Dijo Borges Que hermoso Javi Que hermoso Esto que nos Trajiste Hermoso Ay Que belleza Esto Que estamos Viendo Cris Si Estoy Mostrándoles Un poco Aquí Esta Parte A ver Si Bueno Miren lo que es Esa escalera Miren 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 Vamos a ver Cómo sale Pero Probemos Probemos Si se corta Volvemos Acá estoy En la escalera Miren lo que es Voy a subir Si Vamos Yo quiero ir hasta el comedor Este que está arriba Que está Donde estuvimos hablando A ver si internet nos acompaña Hagámosle fuerza Hola Ya voy Ya voy Ya voy Diálogo con Patricia Se llama este cuarto Bueno Acá estamos En nuestra parte Y de casa Y Vamos a ir Yendo Hacia otro lado Pasamos al comedor Que no es un comedor Es un lugar Donde algunas veces Se come Pero donde siempre Están invitados A ver Todas las venidas Que tienen acá Fíjense Son redondas Giran Como los discos De pasta Que grababa Mi papá El Trabajo ¡Suscríbete! 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 por venir a visitarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que pasa es que lo que les decía recién, cuando yo me muevo, la señal se va. Así que bueno, ni lo pudieron espiar. Bueno, Cris, contanos qué estás haciendo, cómo estás viviendo este tiempo que sé que vos lo aprovechás todo el día, porque estás entre clases, clases que das, clases que tocas, pintas. El otro día me mandó un video que estaba pintando un limonero que tienes ahí en la terraza que es bellísimo. Estás todo el tiempo creando. Estaba intentando empezar por ahí, pero no pudimos porque no había señal en la terraza suficiente para esto. Es decir, puedo hablar por teléfono, pero no para hacer esto de imagen y sonido y yo qué sé. Sí, yo tomo clases. ¿Qué es lo que más me importa? Lo que estoy aprendiendo. ¿Qué me va a importar más que eso? A uno lo que tiene que importar es aprender. Y bueno, enseñar, qué sé yo, enseñamos como podemos y tratamos también de incentivar por sobre todas las cosas para que la gente sea feliz, pintando, bailando, cantando, lo que quiera, pero que sean felices, ¿no? Cris, dijiste algo que me parece que es muy, 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 muy importante. Y es, dijiste, lo más lindo que podemos hacer, lo más importante que podemos hacer es aprender. Me pregunto, ¿cómo haces para tener esa sed y ese hambre de aprender siempre más? Sintiendo que, bueno, a ver, lo que te vemos, lo que te admiramos, decimos, ¿qué más va a aprender? Sabe todo, esta mujer sabe todo, ya sabe, ya aprendió. Sin embargo, siempre estás desafiándote, siempre queriendo investigar algo más, aprender algo más. ¿Cómo es eso? ¿Desde dónde sale esa necesidad? ¿Cómo haces para cultivarla? ¿Cómo haces para sentir ese entusiasmo, esa hermosa palabra que es querer aprender con alegría? Me posee, no la busco, me posee, desde ella, mira, yo hago, primero porque cuando hablábamos de mi papá, mi papá tocaba trompeta, es un instrumento que se hace con la boca y hay que hacerlo todos los días, eso los trompetistas lo saben muy bien. Mi amigo Gustavo Vergali, no sé, gran, gran, gran trompetista que amo, supongo que si me está escuchando, es así, ¿no? El tema es que eso hace que yo tenga una disciplina. Yo siempre también, que estuve dentro del mundo de la danza, y también siempre lo dije, los bailarines, así sea el Nureyet, y le hagan la pirueta más maravillosa, o nuestro Julio Boca, o el Barismo y Convo, el que quieran, todos los días es plié, plié, gran plié, y de ahí empezamos. Entonces, en el artista plástico se cree que la cosa es, no sé, que le hizo, que dice, dicen que lo dijo Picasso, yo dudo mucho de eso, fue Fran, que si me viene la inspiración, que me encuentre trabajando. Yo creo que la inspiración hay que buscarla, no es que te va a venir a encontrar. Es un fluir a través de nuestros canales de percepción y nuestros canales también expresivos, o sea, percibimos y expresamos, son dos cosas, es un ida y vuelta. También siempre hago hincapié que en toda obra de arte hacen falta tres cosas, el creador, la obra y el que la ve, porque el que la ve es parte de la obra. No todas las obras las vamos a ver de la misma manera nosotros. O sea, yo que soy fanática de museos y todas esas cosas de arte, cada vez que yo veo un cuadro lo voy a ver de otro, de una manera diferente, porque yo voy a estar diferente desde allá. Así que, bueno, lo que estoy aprendiendo y que me fascina son, una, los idiomas, me gusta, me gusta porque, digamos, lo que yo más he hecho hincapié es inglés y francés, entiendo portugués, así que Mariana, la esposa de Patricia, como es brasileña, que tiene su familia allá en Brasil, bueno, algo nos entendemos en portugués, porque mi abuelo también había nacido de casualidad en Brasil, así que, bueno, y esto es importante, porque para mí el idioma es una expresión mucho más allá que lingüística, sino de una forma de ser, ¿no es cierto? Es interesante. Por ejemplo, los franceses que te dicen pa' mal, o sea, son tan contreras que te tienen que decir no está mal, empiezan por el no, en vez de poner el sí. Sí, bueno, y todos los idiomas tienen esa riqueza tan especial. No se terminan de aprender, ¿por qué? Porque los idiomas son lenguas vivas, cambiantes, y desde ya, a veces las quieren cambiar a la fuerza, por moda, que no es lo mismo que por uso. Una cosa es un cambio por uso, otra cosa es un cambio por moda. Pero bueno, más allá de eso, sigo con lo que estoy aprendiendo. Empecé el año pasado... Bailás, bailás también, bailás también. Sí, lo que a mí me, también en este redondear, mi yo, que está siempre transformándose, hace, el año pasado, empecé clases de castañuela con la fabulosa maestra divina de mi alma, Graciela Ríos Sainz, gran concertista y, bueno, el ballet de España. Y bueno, también, desde que hace un tiempo me volqué al baile español. Siempre había hecho danza, pero bueno, fui alumna de Freddy Romero, 20 años, mi fabuloso maestro negro, que lo muestro por todos lados como una escultura viviente. Justamente estos días que se hablaba, ¿no?, de los temas que están pasando en Estados Unidos, tan aberrantes, ¿verdad? Pero bueno, así que... No, no puedo creer, ¿no? Sí, una gran... Sí, bueno, porque yo pienso que también la pintura, el dibujo, empieza desde acá, o sea, es movimiento detenido. Yo tengo que trabajar mi brazo para que mi línea salga bailando, y se detenga en un papel. O sea, es una sola cosa. No hay tantísimo. ¿Sabés que nos dijo lo mismo un bailarín, Daniel Urquilia, que estuvo hace unos cuantos programas, también dijo lo mismo, que él bailando también siente que de alguna forma está pintando un movimiento, y mira vos que estás diciendo lo mismo, cuando estás pintando, estás bailando este movimiento. Así que bueno, en eso estoy yo. Tengo mis alumnas, queridas de mi alma, pocos alumnos varones, tengo uno que es mi alumno preferido, porque por ahora es el único que está en Estados Unidos, que en este momento está en Alemania, con quien, por sobre todas las cosas, aquí se trata de crear un clima, de empezar un clima de amor, de respeto, solidario, y pasarla bien. Por eso digo, uno tiene que ser feliz. Y hoy hablaba con un compañero justamente de baile, hablaba de eso. Ser feliz también es una decisión. Decía, nosotros podemos decidir, o quejarnos todo el día por lo que no tenemos, o dar gracias a Dios por todas las bendiciones, que tenemos que son, en este momento, la más importante, poder respirar. ¿Cuántos han necesitado de una respiración artificial y algunos no pudieron sobrepasar este tiempo? Así que, ¿cuánto tenemos para agradecer, no? Y hacer poco, hacer poco en lo que sí tenemos, ¿no? Y liderar desde ese lugar. Sí, yo creo que no solamente hay que salir al balcón a aplaudir, también hay que aplaudirse un poco uno mismo, sin caer en la vanidad. Pero también decir, bueno, disfrutar de los logros, eso no es vanidad. Y saber cuáles son nuestras falencias y en lo que podamos cambiar. Yo creo que somos seres en continuo cambio. O sea, yo me propongo eso. Transformando más sobre el tiempo. Sí, y por eso esto, redondeando la historia con Patricio, su mamá fue mi gran amiga del corazón, imborrable, irreemplazable, Lidia, casisto, y Patricio fue un bebé esperado, amado, desde antes de nacer. Y bueno, ella partió, está en la luz, y yo sentí, sentí, y ella de alguna manera también me dio ese lugar. Un lugar que durante muchos años lo sentí con cierta culpa, de decir, bueno, ella no está, yo estoy en el lugar de ella. Pero lo he asumido como que yo soy creyente en Dios, en su único Hijo, en Jesús. Y si Dios me dio ese camino a seguir ese rol, por eso creo que también la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando un proyecto viene de Dios, tiene un final siempre, y las cosas se van acomodando, ¿no? Se van acomodando, se van dando en su tiempo, en su lugar, y a su manera. En el Kairos, ¿no? En el tiempo. Le vamos, mira, permiso Cris, porque está, a ver, tenemos un mensaje, espérame. Ay, mi amor, ahí está, dice, mamá, te paso la posta, dice Patricio, y le vamos a dar la bienvenida a Belén, que está por ahí, a ver, Belén. A ver, la vamos a invitar, acá está, Belén Pascualín. Y una sola cosa, le agradezco a Martín, que me ha estado también haciendo el aguante con esto de la cámara. Hola, Belén. Hola. Ahí está, quiero que se saluden, quiero que se saluden, porque aparte tienen muchas cosas ahí en común, ¿eh? Qué lindo compartir, Cristina, un placer. Igualmente, sé que estás en la música. Bueno, mi mamá decía, la música es lo mejor de todas. Bueno, estaba enamorada de mi papá, por eso. Pero bueno, la música es muy importante y es un gran canal donde la gente no se pregunta si estudió orquestación musical para escuchar algo. Con la pintura pasa distinto. A veces dice, ah, no, no entiendo. La música, como es una cosa más abstracta, no hay necesidad de trans, trans, ¿cómo se dice? Trans, sí, de traducirla. Traducirla, perdón. Traducir. La música llega y llega como... Y es muy importante. Así que te felicito, te deseo lo mejor. Y que, bueno, Dios bendiga tu trabajo, tu instrumento, tu garganta, tu cerebro, tus oídos, todo lo que necesitas. Gracias, Cristina, igualmente. Y está muy bueno que hagas hincapié en que hay que tratar de modificar lo que sí está a nuestro alcance, porque si no trasladamos la queja siempre afuera. Así que soy una fiel, devota de ese lema y está bueno que lo haya subrojado recién. Cris, quiero que le dejemos a las personas que están acompañándonos. Bueno, hay muchas que te están saludando, que son alumnas, personas que te siguen, siguen tu obra, tu trayectoria. ¿A dónde pueden encontrar tus obras? ¿Dónde están? Bueno, si estás dando clases, ¿cómo se conectan con vos, la página? Y todo esto para que... Fácilísimo. Contigo. www.cristinasantander.com.ar Fácil, fácil. Listo, ahí está todo. Hay obras... Te quería preguntar, acá en Córdoba estuve viendo que hay obras tuyas, ¿Todavía están en el Carafa? ¿Hay una obra tuya acá en Córdoba o no? Y hay algunas obras en los museos también. También una historia linda. O sea, mi familia vivió en Córdoba. Mi madre y mi tía. Mi abuelo desarrolló su carrera de automovilista. Fue uno de los pioneros del turismo de carretera en Córdoba. Y bueno, tengo grandes amigos cordobeses a todos. Y después, diez años de mi vida, tuve la bendición de compartir mi casa. Digamos, mi casa estaba en Buenos Aires. Mi casa estaba en Córdoba. Se llamaba El Bagual. Y ahí estuve diez años de mi vida, también compartiendo con un ser especial. Así que, que ya no está tampoco a partido. Y donde tenía mi taller, cerca de Carlos Alonso, nos veíamos, nos visitábamos. Así que tengo un precioso recuerdo de esa época de mi vida. Y también venís mucho, bastante seguido, a Calamuchita. Ahí nos hemos conocido nosotras. Que has venido a hacer, a hacer tacheres, a exponer. Altos de Belgrano, que ya tiene una gran colección de Cristina Santander. Si pasan por ahí, vayan a creer. Hermosa. Así que, bueno, amigos, todos lindos amigos. Bueno, Cris. Un apoyo, el tuyo también. Mil gracias siempre. Fue hermoso, fue hermoso. ¿Te acordás? ¿Vos te acordás de la primera, de cuando nos conocimos? Yo les quiero contar. Estaba, yo estaba, a mí me avisaron que llegaba una artista plástica a exponer en Villa General Belgrano, ¿te acordás? Y yo estaba ahí en la Casa del Bicentenario y llegó ella con ese carisma que tiene, esa elegancia. Y, bueno, y con todo su equipo ahí a armar la muestra. Y yo te pedí hacer una nota ahí. Y a partir de ahí nos separamos nunca más. ¿Verdad? Así es. Así es. Seguiremos juntas. En el camino este. A la distancia ahora, por este bendito medio. Mira, vos ves que la distancia, viste que a veces la mente la percibe. Nosotros con esto de las tecnologías y el WhatsApp, yo te siento, es muy cotidiano. El otro día cuando me mandaste el video pintando, era como si hubiera estado ahí con vos, tomando un cafecito mientras vos pintabas. Así que, bueno. Bueno, gracias al cameraman que nos hizo las pruebas. Sí, gracias Martín. Gracias. Y además estuvo haciendo otras pruebas, ya la segunda jornada laboral que tuvo ahí. Para el programa. Y bueno, gracias. Un tesoro, un amor. Bueno, gracias Cris por... La quiero mucho y nos seguimos viendo, me retiro de la pantalla. Espera, espera, para que te dejo mensaje, espérate, que hay mensajes que son para vos, que dicen, Julieta dice, qué honor escucharte Cris, sos una gran artista inspiradora. Gracias por compartir. Perdón, no, no, no. Pasemos el aviso porque Julieta Galliulo es mi gran galerista en Mendoza de hace muchos años. Así que, bueno, un agradecimiento al entusiasmo, a todo lo que ella hace por mí, por el arte en general, por muchos artistas. Así que, bueno. También en Mendoza, Córdoba, Mendoza, bueno, así nos desparramamos. España, Francia, Estados Unidos, ahora. Ah, estoy exponiendo en Houston, me olvidaba de contarles. Bueno. Claro, es que te preguntaba, ¿dónde estabas? Estoy en Houston en este momento, exponiendo en la Glade Art Foundation. Así que... Bueno, ahí también Mercedes Di Paola dice, un placer, Cris, verte y haber podido compartir este momento. Te sigo admirando como siempre. Felicitaciones por seguir creando. Y Olga Cuaranta dice, felicitaciones por el programa. Bueno, ahí... Es hermoso. Bueno, quiero recalcar, Mercedes Picot me dio la oportunidad de exponer. Cuando ella fue directora del Museo de Arte Español, Enrique Larreta, expuse dos veces y pudimos llevar a cabo ese sueño que compartimos, también con la familia Alamana, de sueños y genios. Así que, bueno, fue una obra de teatro, musical, con la colaboración de Osvaldo Tecer, gran actor y gran amigo, que tampoco ya está aquí, ya partió. Los actores dicen, nos fuimos de gira. De gira. ¿Sabes qué? Cuando armaba ayer, cuando diseñaba ayer el flyer, pensaba, porque este programa siempre pasan estas cosas, que siempre hay puntos en común entre los invitados, y cuando estaba armando el flyer, estaba eligiendo, le pedí permiso a Cris para utilizar una imagen de uno de sus grabados, y elegí una que me llamó mucho la atención y que combinaba un poco con el estilo de los colores que quería armar, y cuando me di cuenta y leí la biografía de Belén en profundidad, vi que el grabado que había elegido es de una colección tuya, Cris, que se llama París, que es un grabado de un puente de París, y la abuela de Belén, a quien ella homenajea en uno de sus músicos, en el musical, nació en París y dije, lo leí con esos puntos en común, ¿no? Lo leí con las autoridades. Qué maravilloso, ¿no? Eso fue cuando estuve en París, Yo estuve, digamos, cinco años que todos los veranos viajaba para trabajar en el Atelier 17 con Stanley Heiter, que fue un fantástico renovador del grabado y gran artista inglés. Su taller fue mítico porque por ahí pasaron todos los grandes artistas contemporáneos y, bueno, tuve esa oportunidad y de ahí todavía conservo grandes recuerdos. Ahora el taller está a cargo de Héctor Soñé, también un amado y querido amigo y colega. Y, bueno, Patricio, casualidad, Silvina, se fue a vivir a París. Qué triste que estoy aquí. Causto, ¿no? Es decir, que tengo un nieto medio francés que nació allá. Dice, todos los caminos nos llevan, no exactamente a Roma, porque voy a cambiar, pero todos los caminos nos llevan a nuestro destino, ¿no? A que ese, por eso digo, cuando las cosas son de Dios, todo nos ayuda para bien. Gracias, Olga Cuaranta, también gran amiga y gran ser espiritual que está ahí, que también pinta y que, bueno, habría que invitarla para que hablara de muchas cosas desde la fe. Sí, ella es una gran evangelista, evangélica y evangelista. Así que, bueno, conocida por mucha gente que la consultan espiritualmente, así que es una bendición tenerla cerca. Y que haya estado en el programa también es una bendición. También te saluda Teresa. Otra divina. De la recoleta. Sí, la alumna. Bueno, Cris, te mandamos un abrazo inmenso. Sí, y después, bueno, acordate que igual la gente que no pudo verlo en vivo, después se va a subir el programa en YouTube, en el canal Sanos y Salvos TV. Y, bueno, así se vuelven, lo vuelven a ver. Gracias, gracias. Bueno, feliz programa. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Dios las bendiga. Un placer. Bonita. Bueno. Yo pensaba recién que ella hablaba de las cuestiones religiosas y de ser creyente, creyente, creyente. Y pensaba en la música. Y yo siempre digo que la música es una forma de religión también. Yo soy católica, digamos, tomé la comunión, pero hoy por hoy me siento más música que católica, pero en términos religiosos, porque yo creo que la música tiene un poder sanador muy fuerte y transformador y es un vehículo de fe. Y en ese sentido creo que la música es una religión. Y pensaba que ese también es un punto de conexión con Cristina, ¿no? Porque hay muchas formas de ser creyente. Y creo que lo que importa es creer en algo, no importa en qué, pero importa creer en algo. A mí me gusta mucho estudiar la etimología de las palabras, porque siento que, bueno, las palabras transmiten, ¿no? Tienen un gran contenido y tienen un gran poder. Y la palabra religión viene de religar, es decir, reunir, ¿no? Reunir. Entonces, justamente, se ha distorsionado esto de que las religiones nos dividan o nos separen. Porque el sentido de las religiones es reunirnos. Más allá de, digamos, de las creencias, es justamente, fíjate qué es sincronía. En la columna del comienzo del programa, del doctor Eugenio Jiménez Balaguer habló de espiritualidad. Él hablaba cómo la espiritualidad es algo inherente del ser humano y que necesita encontrarse con eso, que es el lugar de trascendencia, ¿no? De ser mucho más que el cuerpo o que la mente, que es lo que nos definió, ¿no? Esto de solamente el trascendencia. Y la paradoja que comentás, ¿no? De que es religar y, paradójicamente, las religiones han traído tantos enfrentamientos, ¿no? En el mundo, en la humanidad. En sí, mi percepción, digo que no son las religiones, sino los que profesan esas religiones. Lo mismo que la política, no hay problema, digamos, la política tiene un gran sentido, sino los que llevan adelante. Entonces, por eso yo hablo de una distorsión, ¿no? De olvidarse. Sí. De olvidarse del origen, de dónde viene. La institucionalización de las cosas es la que trae el conflicto, por lo general. Porque, en realidad, la política viene de que la poli se reúna y la religión tenía un fin que era mucho mayor. Pero después, cuando entra el poder, pareciera ser que hacemos lío, ¿no? Los humanos. Nos olvidamos. Yo creo que el miércoles hice una entrevista, un vivo, con Rodrigo Joaquín Delfino, que es doctor en teología y es, bueno, activador de la conciencia. Y él habla de un mensaje, digamos, universal, ¿no? De más allá de las creencias, de lo que cada persona, con qué se siente identificado. Pero recordar que somos todos parte de lo mismo, ¿no? Y que estamos conformando la humanidad. Y hablábamos del camino que hay entre la apariencia y la esencia. Entonces, bueno, siento que esto es volver a recordar que esencialmente somos lo mismo, ¿no? Fíjate cómo todos vamos teniendo puntos en común y desde fuera del ego, que es lo que nos, con los que a veces nos identificamos desde la expectativa, ¿no? Desde el pretender. Somos para dentro y por dentro somos lo mismo, ¿no? Tal cual. Bueno, yo cuando leía tu biografía, tu historia, más allá de tu trayectoria, de tu tránsito por el arte a través de, con la composición, de tus interpretaciones como actriz, y, bueno, y toda la formación que es evidente que es permanente para vos, que es algo, es un cultivo, ¿cómo hay algo que traemos, no? Hay algo que yo leía, bueno, la influencia en el caso de tu abuela y de todo lo que vos sentiste revalorizar en su momento, cómo eso siempre se va transmitiendo de alguna forma, ¿no? Sí, uno lo lleva como en la sangre, hablando. Mi abuela es, para quienes estén por ahí que no sepan, mi abuela nació en 1920, está viva. El 9 de febrero cumplió los 100 años. Se llama Cristian Dovne Pascualini y es la primera mujer que ocupó en Argentina, en la Academia Nacional de Medicina, un sitial. Fue becaria directa de Bernardo Usai, quien fue en el Pro Premio Nobel, y se dedicó a investigar la leucemia. Se casó con mi abuelo en 1944, se vino sola en barco en 1942, a los 22 años. Se enamoró del país, de mi abuelo y se quedó. Y bueno, y acá sigue en la misma casa desde el año 1953. Y ella insiste mucho, como es una investigadora de leucemia y es una fanática de todo lo que está relacionado con el ADN, ella insiste mucho en que el ser humano tiene dos ramas de influencia. Una es lo que viene por la sangre, por el ADN, digamos, y otra cosa es el ambiente. Y hace un año me pasó algo muy curioso. Yo cuando tenía 17 años, que estaba en la típica disyuntiva de alguien que está por pasar a decidir qué quiere hacer del resto de su vida, o bueno, sin ponerlo tan trágicamente, pero por lo menos que quiere estudiar, si es que tenés ganas de estudiar y no irte directamente a trabajar, dije, ¿qué hago? Medicina, voy a ser médica cirujana, o me meto en el conservatorio de teatro y estudio música, canto, que ya lo venía haciendo, pero de forma más formal. Y decidí ir por el camino de algún modo menos transitado para lo que era mi familia, porque mi apellido en mi familia es un apellido fácilmente relacionado con los médicos. Y opté por el arte, que me parecía que era un desafío mayor, en mi caso, en mi historia familiar. Pero, volviendo a lo que vos decías, hace poco descubrí, había que preparar un, hice un casting para un gran director internacional, para una película, y una amiga me pidió que yo le editara su video, porque había que mandarlo por video. Hace un año fue esto, dos años. Claro, al ver el video de mi amiga, y lejos de juzgar cómo cada uno lo había hecho, descubrí el tinte académico que tenía mi video. Y digo, ¿de dónde sale esto? Esto sale de mi familia. O sea, digamos, por más no me dediqué a actuar, a cantar, me tienen conservatorio, qué sé yo, es como si lo académico me atravesara por la genética de donde vengo, ¿no? Y es un poco lo que vos decís. Uno no puede pelearse con de dónde viene, y yo lejos de pelearme lo celebro, pero lo que quiero resaltar es que muchas veces no nos damos cuenta cuánto de eso se nos cuela por homo, sin que lo podamos controlar, ¿no? Y eso forma parte de lo que es la esencia de cada uno. A mí me gusta mucho creer en el terruño. El terruño es algo que me compartió un amigo, se le llama terruño al territorio que uno es. Yo nací en las tierras argentinas, más específicamente en Buenos Aires, más específicamente en Olivos, pero el terruño es mucho más específico que eso, porque mi hermano nació en esas mismas condiciones hasta ahí, pero su terruño es todo lo que condensa su cuerpo y su historia. Y cada uno tiene una, ¿no? Y hay que honrar eso que uno es y cómo eso conversa con el ambiente con el cual uno se va después comunicando y relacionando. Esto que vos estás mencionando es el apasionante campo de lo transgeneracional, ¿no? Lo que es como que hubiera unas conexiones que, bueno, como no se ven. Es una conexión. Claro, pero están ahí. Y hay momentos en que uno dice, ah, pero mirá de dónde viene esto y de dónde venía esta información. Y muchas veces sucede que también, yo digo siempre en mis sesiones de Medicina Cuerpo, Mente, Alma, que a veces se repite, a veces se revierte, a veces se repara lo que se vino viviendo como clan. Y entonces sucede a veces que uno hasta como, por eso yo pregunto si hubo un momento en el que se rebelaron contra eso. Porque es como, bueno, a ver, si siempre venimos viviendo, haciendo todo lo mismo como clan, a veces aparece alguien que dice, bueno, ok, yo quiero hacer algo diferente de todo lo que vienen haciendo. Pero, por más que haga algo diferente, esa información y esa carga y ese modo de ver, ese modo de ver la vida, no es solamente ver con los ojos, sino de percibir la vida, ya tiene una manera y es esta que nosotros hablamos de como clan y que es fantástico porque también es como que le da sentido. ¿Tal cual? Quiero que me cuentes cuando, ah, acá dice Olga, qué bendición tener una abuela así, dice. Si iba a preguntar esto, porque además en la época en que tu abuela se desempeñó, bueno, ha sido muy disruptiva, ¿no? Su, 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 su alma. Qué, qué legado para vos, ¿no? Sí, mirá. Mirá, mi abuela es, Olga, te cuento a vos también y a todos los que están ahí. Mi abuela es como, como, sin querer queriendo, es mi heroína desde que yo soy muy chiquita. Pero lo más hermoso, este es el libro de mi abuela, mirá, esta es mi abuela a los 22 años. Esta es la autobiografía de mi abuela que se llama Quise lo que hice, autobiografía de una investigadora científica. Ella se vino a los 22 años porque quería aplicar una beca internacional, ganó la de Buenos Aires, plena Segunda Guerra Mundial, le dijeron, estaba viviendo en Canadá en ese momento con la familia, ya no vivía en París, le dijeron, escuchame, estamos en plena Guerra Mundial, andate a tu segunda opción que es la Universidad de Yale, nada más y nada menos. y su papá y su mentor, que es un célebre investigador que se llama Hans Selye, que es el investigador que descubrió lo que es el estrés, o sea, el término estrés viene de este hombre que fue el mentor de mi abuela. Le dijeron ambos a mi abuela, estás loca, andate a la Argentina, no les hagas caso a los que quieren que vayas a Yale, jugátela porque no vas a tener otra opción de irte al fin del mundo. Y se vino solo en barco. Y en este libro ella recoge 70 años de aventuras, 70 años, yo digo, de haber hecho malabares entre su vida como madre de cinco hijos y esposa y en paralelo a su vida como investigadora full time, iba ocho horas por día a la academia, digamos, vamos a trabajar. Y lo que quiero rescatar de esto es que todo lo hizo con esto, queriendo lo que hacía, con mucha alegría. Y yo creo que lejos de que el legado complicado sea a mi abuela es una personalidad que ganó un premio con la madre Teresa de Calcuta, lo cual sucedió, mi abuela fue la primera mujer. El mayor legado que mi presión, entre comillas, que me legó mi abuela es la presión de disfrutar de lo que uno hace. Que parece algo muy fácil, pero muchas veces, como un poco hablaban antes con Cristina, uno pasa rápidamente a quejarse, ¿no? Y creo que su máximo evaluarte es haber vivido con mucha gratitud y con mucha alegría. ¿Sabés qué, Belén? Que viste ese dicho que dice que las generaciones, los que nos siguen a nosotros, nos están mirando todo el tiempo. Entonces, lo que ella te ha dejado es el ejemplo. y a ver, vos contás cómo se fue abriendo camino y todos estos esfuerzos y estos desafíos, imaginémonos, en esa época, ¿no? Y bueno, todo eso hace que hoy te desintegre excusas cuando aparezcan en tu mente, ¿no? Decir, a ver, recordar un poco ese ejemplo y todo lo que ella hizo, es como también decir, no, no hay excusas que digamos... Bueno, esa es una depresión, ¿no? Porque uno se puede respaldar en un montón de cosas y en paralelo uno dice, pero ¿sabés qué? Eso es una forma de postergar, hacerse cargo de las elecciones. Yo creo que el momento en el que los seres humanos nos damos cuenta de que tomar elecciones es el mayor símbolo de felicidad porque estamos todo el tiempo reafirmando nuestra libertad. Es un camino de ida que ya está. O sea, no podés más hacerte el tonto con respecto a eso. Cuando te das cuenta de que uno tiene esa llave, la llave de elegir y de hacerse responsable por lo que uno elige, ¿no? Es honrar la vida, dejar de sobrevivir y honrar la vida. El otro día hablábamos de que, viste que hay gente que le está como buscando el sentido a la vida o uno mismo ha estado en algún momento buscándole sentido a la vida para ver cómo sigo. Y la vida en sí ya es un sentido, ¿no? La vida es el sentido. Tal cual, es así. Sí, tampoco se nos puede pasar toda la vida preguntando cuál, por qué, qué hay que hacer. Es como que, yo creo que lo que hay que hacer desde la mayor humildad es tratar de aprender a mejorar uno en términos, no mejorar en términos de progreso, mejorar en términos de evolución y también evolucionar en términos a los vínculos, ¿no? Cómo hacer para relacionarnos con más amor y con más tolerancia a que el otro piense distinto. Yo creo que falta mucho eso, entender que el otro es el otro y que está en todo su derecho a opinar distinto y ambas opiniones son respetables. es que el sentido verdadero de la libertad, ¿no? Que no es la libertad ese concepto lejano que a veces tenemos a nivel mental, sino como una libertad de plena, de que, es más, hasta conmigo mismo, porque cuántas veces nos damos cuenta que estamos bloqueados o parados por creencias limitantes que tenemos nosotros mismos, de cosas que nos sirvieron para una época y ya no, y a veces estamos parados ahí detenidos porque no nos animamos a la libertad de cambiar de opinión, por ejemplo, o de ver las cosas desde otro lugar. Así es. Belén, cuando vos elegís esta, la música y la actuación, esto de formarte integralmente como artista, ¿cómo fue un poco ese camino? A mí me gusta siempre preguntarles escenas que te han ya quedado esos momentos, ¿viste? es el famoso momentum que te quedan así como que son reveladores. Dice que voy a decir cosas que te llegaron como mensajes así que, guau, es este. Sí, sí, sí. ¿Qué encuentro acá? Muchos, en muchos, mira, ahora que me haces la pregunta, en muchos me recuerdo llorando, pero no llorando de tristeza, sino llorando de conmoción, así como un bebé cuando todavía no se sabe expresar, me cuentan mis mamás, me cuentan mis amigas que son mamás, que, claro, lógicamente el bebé llora porque es su único medio de expresión. Bueno, yo me recuerdo en muchos momentos llorando por no saber cómo poner en palabras lo que, de lo que estaba siendo testigo. Y con esto me refiero, por ejemplo, son muchos, ¿no? Los momentos, pero recuerdo salir de clases de canto con mi maestra Susana Rossi, que en paz descanse, con quien aprendí de 10 años la técnica del canto. Recuerdo clases en las que salía llorando, apoyada, sumamente llorada en la ventana del colectivo, así, diciendo, autodiciéndome, no tengo derecho a sufrir porque no quedo en una audición porque todavía tengo mucho que aprender como cantante. Recuerdo, me recuerdo llorando viendo Piaf protagonizado por Elena Roger en el liceo y me acuerdo porque es muy gracioso este momento, llorando mientras que todos se paraban a aplaudir y yo estaba así, yo empecé y terminó la hora y me quedé gritando un grito parejo hasta que una amiga que estaba lo mismo me agarraba, me han agarrado muchos de estos momentos como de terremoto interno de no poder de éxtasis, de salir de uno mismo. y de que no me alcance el cuerpo para contener todo eso y después me ha pasado en escena también, yo creo que cuando uno actúa o por lo menos yo cuando yo actúo, cuando yo canto, estamos todo el tiempo con alquimistas buscando ese momento que nos confirme por eso, mira, ves por esto haces por lo que haces y esos momentos donde pasan en escena que son los menos porque la mayoría del tiempo en el que uno está subida al escenario ya sea cantando o cantando estás buscando que eso te pase sin querer y conscientemente los momentos en los que te pasa que decís por esto, por esto es lo que hago esos momentos son muy fuertes porque te sirven de recordatorio, ¿no? La vida es dura pero de vez en cuando la vida te recuerda que está bueno el camino que elegiste o por lo menos a mí me pasa así. Nada, abrazo los momentos de sufrimiento y también agradezco los momentos en los que el camino me recuerda con una señal que voy por buen camino. Hay una película, ahora no recuerdo el nombre que protagoniza Anthony Hopkins que hay una escena que nunca me la olvidé y que él compara al dolor dice que es como una escultura que está siendo trabajada y que cada golpe del cincel de ese artista que está esculpiendo esa obra muchas veces lleva como dolor, ¿no? y él hace esa comparación con nuestra vida entonces he visto en este lugar esto de los dolores que implica a veces los obstáculos o desafíos del camino son los que hacen que nos vayamos desarrollando, ¿no? Porque a partir de ese gran dolor viene la contrapartida que es esa fuerza que sale de adentro como vos decías que bueno, no fue esta vez pero yo sé que hay algo esa visión que se tiene esa corazonada esa certeza que te hace que te superes a vos misma y entonces es un es como un juego todo el tiempo que nos va a tener creer. Sí, son las contradicciones necesarias, ¿no? como así como una fotografía necesita de la luz y de la actividad para que se arme la imagen nosotros necesitamos las dos caras y como vehículos de expresión que somos los que hacemos cuestiones relacionadas a lo artístico necesitamos ambas cosas y una vez un escritor a quien quiero mucho me dijo yo escribo desde el dolor y cuando me dijo eso yo no lo entendí en ese momento o por lo menos siento que no lo entendí porque me parecía como un comentario un poco de alguien medio deprimente medio nilista digo bueno está qué amargo o sea no hace falta escribir lo tomé como un comentario medio como destructivo como medio deprimente y con el tiempo entendí o por lo menos a mí me cambió el significado de eso porque tuve ciertos dolores desde los cuales surgieron cosas lindas y ahí es como que yo pude sin querer queriendo me acordé mucho de esa frase y dije ah por ahí me lo decía por esto yo siento que no puedo no soy quien para decir si soy una buena o mala actriz pero sí sé que actúo mejor ahora después de haber sufrido algunas cosas y desde ese lugar me resuena ahora esa frase y lo mismo ¿sabes qué dice Sergio Torres? Sí Sergio Torres que es un conferenciante y escritor dice el dolor nos trae al presente y ese camino esa perspectiva explica mucho de esto que vos decís porque muchas veces a veces en estado como un poco más de inconsciencia hay cosas importantes que nos pasan y no las prestamos atención y a veces ese instante de dolor y que tiene que ver con algo interno incluso como decís vos es lo que nos posibilita hacernos presente y encontrarnos con nosotros mismos y con la esencia es lo que somos la verdad en ese lugar como si se corriera el cotillón como que todo lo que es adorno se va y nada y quedás como más desnudo creo que en este momento que estamos viviendo también hay algo de esto porque hay dolor concreto y hay dolor tácito o implícito pero eso nos trae al presente no como hay una urgencia por vivir el presente por más que no pueda salir de tu casa en términos generales porque porque la incierta la incertidumbre la incierta la incertidumbre te hace decir bueno no sé qué hay después lo único que sé es que hoy hoy punto es que le estamos yo digo que a partir de todo esto que pasó le estamos metiendo vida al instante porque antes es como que las horas pasaban así como se iban viste como agua entre los dedos y y a partir de estas cosas uno incluso al principio yo veía gente como buscando entretenerse y ya después con el correr de los días no sé si vos también percibiste lo mismo pero yo fui empezando a ver gente como que ok bueno a ver hay que disfrutar de estas horas y a ver en vez de estar claro no estamos encerrados un amigo un amigo Sebastián no no estamos no estamos encerrados estamos encerrados y estamos encerrados sin querer relacionarnos con nosotros mismos o sea el que está encerrado es el que no quiere meterse adentro de sí mismo digamos la vida afuera lo que lo que hace hermosamente es distraernos ¿no? distraernos de revisar el placar que es acá acá adentro es tipo bueno dale la vida te está diciendo revisate bueno no me combina la remera no me la tengo que abrir un amigo Sebastián con quien hacemos un espectáculo que ideó el Caníbal me decía hace unas semanas lo que hay que hacer ahora es un nuevo verbo hay que ahorar ay que hermoso estamos ahorando decirle que ya se lo tomo prestado después vamos a dar los créditos andás a ver por ahí y se lo adjudicó y se lo dio otro pero no importa yo te paso la fuente yo hace rato yo hace rato que incluí uno que es más nunca me fijé si existe o no que es hermosear hermosear yo digo todo lo que uno toca toma contacto siempre tiene la posibilidad de hermosearlo sea un instante sea una relación sea un objeto sea un producto sea un proyecto lo que sea y ahora este me encanta porque ahora me gusta me gusta hermosear sí 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 Belén estuviste vos componiendo estuviste bueno vamos a agradecer por favor a Leila Ramírez seguramente está por ahí que fue la que nos puso en contacto en verdad la primera que me habló de vos y que me recomendó que te escuchara que me informara sobre vos y que te conociera fue Raquel a quien también le mandamos un ser también trascendental es la que compuso la cortina que tenemos de presentación de este programa estuvo en nuestro programa también y siempre hacemos algún conversatorio estamos en contacto y luego se comunicó conmigo Leila para comentarme de vos bueno del tema este que lanzaron que compusieron que quiero que me cuentes un poquito sobre este tema que se llama deseo sí bueno con Raquel nos conocemos hace un par de años ella vino a Argentina a hacer una gira y armamos una fecha en Buenos Aires donde bueno yo la presenté a la audiencia que yo tenía e hicimos un concierto muy lindo después de eso seguimos en contacto nos vimos hace poco cuando yo estuve de gira en México en septiembre filmamos un video de un tema que compusimos entre las dos que se llama Buenos Aires que fue una iniciativa de Raquel que ama esta ciudad entonces quiso que le compusieramos una canción a Buenos Aires va a salir prontito y siempre estamos en contacto con Raquel y cuando volví acá que yo me en febrero me fui de gira con esta obra justamente con Cristian y con mi música a Europa y de repente el coronavirus así que lo que iba a ser una gira de 90 días terminó siendo una gira de 20 días de golpe me encontré de nuevo acá y dije bueno ¿cómo capitalizamos esto? y me pareció que si hay algo que está haciendo este virus es de algún modo democratizar a los humanos ¿no? el virus le puede agarrar a cualquiera es verdad que hay que hacer la salvedad de que no cualquiera está en la misma situación para enfrentar ese virus pero y no es menor ese detalle pero si lo que hace es decir bueno tengas el estrato social que tengas te podés contagiar bueno entonces recordatorio ¿de qué? de que en esto estamos todo el planeta en la misma tonía todos embarrijados salvando algunas excepciones entonces me gustó la idea de plasmar esta canción que compuse que se llama Deseo y que es un mensaje positivo para el mundo es una carta al mundo me pareció que era un gran momento para grabarlo con cantautores amigos de distintos países cada uno de su casa tratando de algún modo de probar esto ¿no? de que entre todos sin hacer caso a las barreras que nos hacen creer que existen y a las fronteras que nos hacen creer que existen entre los países bueno entre todos que armáramos esta esta versión de Deseo y hay un video en YouTube que pueden poner ponen mi nombre y ponen Deseo y aparece este video donde está obviamente Raquel y donde hay artistas de Costa Rica de Rusia de México de Chile de Panamá y la verdad que fue hermoso primero que es hermoso cuando uno compone algo y se lo da a un otro para que lo lo agarre con plastilina y lo mueve y lo pase por su terruño volviendo al principio es muy emocionante escuchar algo propio resignificado por un otro porque vas a ser un hijo de las dos partes y fueron hermosos los comentarios que recibí del tema gente que me dice que se lo pone todos los días desde que está aislada en su casa gente que me dice que el tema la conmovió y que lo escucha sin parar cosas muy hermosas pero por además vos sabés que a mí me llamó la atención y como le doy mucho valor a la palabra me encantó que en un momento donde la tendencia era cerrarse bloquearse resistir y estar en ese lugar desde el miedo la canción esta habla del deseo de esta cosa de lo que yo quiero de lo que yo quiero conseguir o sea que también tiene que ver con la libertad me pareció me encantó este contrapunto de decir ya no es solo lo que puedo sino lo que deseo me encantó sí y es difícil la pregunta del deseo es como cuando te preguntan qué querés hacer estamos acostumbrados creo como humanidad a escuchar esa pregunta y a responderla con sinceridad porque volviéndolo a la queja siempre hay un pero bueno qué voy a pensar en lo que me gustaría hacer si tal cosa no no pero por un segundo juguemos a esto qué querés hacer una pregunta que implica de mucho compromiso conexión conexión con uno mismo y sí lo que pasa es que a ver la mente es muy muy cómoda a veces entonces si ya le pone palabra lo que quiere hacer después es difícil hacerse lo distraído hay que recargar después una vez de lo que dijiste que querés sí y ayer una amiga me decía bueno también lo que me gusta de deseos que deseo en estos tiempos de aislamiento y de imposibilidad de hacer un montón de cosas en relación con una fuera lo que estamos haciendo también aparte de ahorrar es acumular deseo estamos acumulando deseo lo que pasa es que tenemos este compromiso que entonces si estamos acumulando deseo cuando nos abran la jaula tenemos que ir a concretarlo después no me van a decir que no tuvieron tiempo para acumular deseos así es así es es hacerse responsable de lo que realmente uno y además también el permitirse bucear y ver también qué parte del merecer ahí está porque a veces no deseamos porque sentimos que no merecemos eso que deseamos entonces es hermoso como uno empieza ahí a a meterse a desarmar esa madeja y se dan cuenta que tenemos un potencial hermoso que es como vos decís es vincularse desde el amor que es la gran puerta que que vincula que crea y recrea y ojalá que cuando venga el momento de volver a vernos a la cara y de poder tocarnos tridimensionalmente de verdad quede asentado esta extrañitis y que de verdad no estemos todo el tiempo con un celular cuando estamos enfrente de otra persona y que de verdad celebremos el poder estar enfrente de un otro para conectar porque porque si no todo es si no es re triste ¿no? si todo se desvanece cuando la resistencia desaparece es muy triste o sea solamente ahora nos extrañamos porque no podemos tocarnos es muy triste sí sí bueno sería una una trampa un poco de una trampa un poco egoica ¿no? como para viste que el ego está siempre quejándose de algo entonces bueno después cuando ya no tengamos esa resistencia pero por eso tenemos de esta sensación Belén te queremos escuchar ¿qué tenías ganas de tocar de cantarnos de compartir con nosotras? tengo ganas de cantarles un tema que se llama Mudar que creo que viene en el caso por muchos motivos es un tema que está en el segundo disco que da nombre al disco que se llama Mudar pero también es el tema que adapté a una versión acústica a la obra Cristian que es la obra que les cuento sobre mi abuela que pueden encontrar cosas en internet dice Cristianes se escribe Cristian con C-H-I-E ¿ya recorriste el país con esa obra o todavía no? sí recorrí la estrené en 2017 hice 200 funciones en Argentina estuve en Tucumán en Mendoza en el sur en Córdoba en Córdoba estuve poquito estuve en Santa Fe estuve en Entre Ríos estuve en el Gran Buenos Aires y después la llevé a Chile Brasil Panamá Colombia México Estados Unidos y España pero tengo ganas de hacer una gira por las partes del país que me quedan y bueno y esta canción en particular la adapté porque venía el caso para un momento de la obra así que por ese segundo motivo también la quiero cantar y por un tercer motivo por el que la quiero cantar es porque se llama mudar y tiene que ver con cambiar la piel y en el escribillo hago alusión a atreverse a dar el salto creo que es muy elocuente en relación a lo que estamos hablando de no posponer y de no patear para afuera la responsabilidad no, no, no es agarrar los miedos y con los miedos de la mano transformar la situación en todo lo que sea que esté en coraje en coraje el coraje el coraje el coraje bueno a ver si ahí te dejamos dale tengo miedo de perder de perderme en un aviso sin salida donde todo haga cosquillas y jugarse a el deber sonreírse sonreírse sin querer tengo miedo de vibrar en la misma sintonía que tu vida esa línea que en tu palma donde quisiste dibujar para nunca más borrar pero voy a atreverme a dar el salto si yo voy a volarme de lugar pero voy a atreverme a dar el salto si yo voy a mudarme de lugar tengo miedo de encontrar que en lo nuevo ya no queda nada que no que camino de la mano de otra mano singular que prefiero no soltar y sobre todo tengo miedo de descar para siempre andar tatuada y a tu lado y que tiemblen nuestras manos y el pelo de ti de brillar se haga blanco o se haga sal pero voy a atreverme a dar el salto si yo voy a mudarme de lugar pero voy a atreverme a dar el salto si yo voy a volarme de lugar pero voy a atreverme a dar el salto si yo voy a mudarme de lugar pero voy a atreverme a dar el salto si yo voy a mudarme de lugar si yo voy a mudarme de lugar a mudarme a mudarme a mudarme a a mudarme bravísimo ya ya te digo que te la pido te la pido para nuestros eventos como no sabes que yo soy coordinadora en una comunidad de mujeres emprendedoras de aquí de Córdoba y generamos eventos una o dos veces por año y ya te lo pido porque va a ser una especie de himno esto atreverme a dar el salto que 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 hermoso que hermoso porque porque habla de esto no de que de no de no 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 te cuesta no te cuesta de hecho es muy gracioso porque hice un videoclip del tema que está en youtube que lo pueden ver si ponen mudar donde hago algo que me daba mucho miedo no se los voy a arruinar no se los voy a decir ahora pero decidí agarrar un miedo como muy concreto y muy físico y hacer algo que me daba miedo y lo dejé como asentado en el videoclip así que el videoclip de la canción si se fijan van a ver que tiene un una una cuota una dosis de cuestión lo pasaste por el filtro real lo pasaste por el filtro real Belén mirá me parece que es a ver tenemos comentario de la gente acá y ahí te dice Marían muy linda canción Mariana está en París nos está acompañando desde ahí mira qué hermoso esto qué lindo también el nacimiento de tu abuela fue ahí Belén quiero darle la bienvenida si me permitís porque está ahí conectada también y porque tiene que ver con este momento de la canción tuya de lo que acabas de cantar a una tocalla tuya que se llama Belén hola hola ¿cómo vas? bueno Belén María Belén Chayle Sibila está es salteña está desde Salta qué rico una panada salteña ay qué rico y hasta ahora María Belén tiene una historia que tiene que ver con esto que vos cantaste recién Belén ella es soldado del ejército argentino estudiante es mamá y es está soñando ya está ahí abrazando ese sueño de ser mi belleza mundial y tiene una historia hermosa para contarnos así que bueno por eso también la quise invitar a este momentito porque creo que ella también ha dado este de enfrentar los miedos y dar saltos y que eso también sea inspiración para otras mujeres hola ¿cómo estás? bueno contanos un poco a todos esto que acabo de compartir sé que hace 10 años que estás formás parte del ejército sí así es yo presto servicios en el batallón de ingenieros de montaña 5 acá en Salta soy actual Miss Belleza Mundial Salta y próximamente modelo del staff de Salta Fashion y bueno creo que opté por romper estereotipos porque soy más normal de lo que parezco así que ¿qué es la normalidad? la verdad que claro ¿cuál es la normalidad? es normal ¿sabes que siempre me preguntaron eso? ¿qué es lo normal? y viste que ahora normalizamos tanto tantos movimientos en los que queremos reivindicar a la mujer y por ahí lo que hacemos es denigrarla entonces yo pienso que este va a ser mi granito de arena para para poder decir bueno la mujer realmente puede hacer de todo así que bueno ¿cómo fue esto? ¿por qué la inclinación tuya? ¿cómo fue que te atrajo esta vocación de formar parte del ejército? porque sos muy jovencita ¿tenés 27 años? sí bueno mi papá es su oficial mayor retirado de gendarmería y en una primera instancia yo quería ser como él quería ser gendarme y como no tenía la edad suficiente opté por ir al ejército y ya tengo 27 años pasaron 10 años y eso de cultivar este costado femenino tuyo que vinculado con con estar hemos visto imágenes que estás con el uniforme del ejército pero pero arreglada con tu rímel y y todo esto ¿cómo has hecho digamos compatibilizado una una profesión que aparentemente se ve como muy masculinizada y la has llevado adelante desde el rol de mujer ¿no? con todo lo que significa yo siempre consideré que la mujer más allá del uniforme tiene que verse femenina y arreglada y creo que eso es algo que inculcó mucho mi mamá en mí considero que todos tenemos las mismas posibilidades para hacer las cosas y también considero que cada persona es emprendedora y que todos tenemos talentos entonces cuando yo me presenté al certamen uno de los requisitos era presentar un proyecto y mi proyecto fue la generación de microemprendimientos para mujeres que han sufrido violencia de género para ayudarlas a salir de la depresión Qué maravilla esto porque además es replicar es lo que digamos lo que vos pudiste saltar como obstáculo y que ahora poder alentar a otras mujeres que estén en el mismo lugar que bueno eso habla también de generosidad Sí así que sí porque yo fui víctima de violencia de género y a mí me costó mucho tiempo poder salir de eso después me volví a casar formé una familia hermosa y la verdad que sin mi esposo yo no podría hacer esto justamente ahora le estaba diciendo tenés tres hijos tres niños ¿verdad? Sí, tres varoncitos ¿Y estás estudiando? Tres varoncitos Sí sí, sí, sí así que me reparto el tiempo veo si no estuviese mi mamá y mi papá también para darme una mano la verdad que no podría hacer esto y vos sabés que yo no conocía tu programa y me parece un programa súper interesante porque mirá escuchar un repertorio de música que sea sano entre mujeres entre emprendedores la verdad que es muy lindo es que se la nota tan tranquila así tres hijos que no venía a mí como que con esa paracimonia todo eso ¿no? Sí a esto de elegir la mis belleza viendo me quedé sin batería ¡no! ¡ay! ¿se le cortó internet? pero qué gracioso cómo pudo decir es como alguien que se puede caer pero antes de caer se grita el dolor porque dijo me quedé sin batería pero ah bueno bueno esperá a ver se está mirando ahí está sí, sí, sí se ve que quedó sin batería bueno ahí va a enchufar el teléfono pero ¿qué? no, no se ve que se quedó congelada y seguramente va a conectar el teléfono y va a volver bueno me permití ingresarla Belén porque me pareció tal junto con lo que vos cantaste ¿no? porque además bueno imaginamos que para una mujer formar parte del ejército y estar estudiando y ser madre y estar ahora en esto de prepararse para un concurso digo bueno una superación continua de una mujer maravilla yo bueno en ese sentido la verdad que la asocio mucho con un montón de personas hablamos de mi abuela pero hay un montón de mujeres que son yo digo son como malabaristas ¿no? porque pueden con todas las pelotas en el aire hacen como papá papá y van pasando las temáticas esto que dicen que las mujeres tenemos la habilidad de tenemos la habilidad de hacer muchas cosas a la vez y todas ahí que no se caigan las pelotas papá papá es que cuando hay un para qué hay un libro que a mí me encanta y que es el hombre en busca del sentido de Víctor Franklis lo amo ese libro bueno para mí como una especie de manual me voy a volver a leerlo yo lo leí en el colegio hice como me estás dando piel de gallina porque lo cito un montón a ese libro qué bueno qué bueno viste que yo te dije que este programa es así como muy 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 mágico suceden estas cosas y bueno y una de las frases de este libro es que cuando hay un para qué o hay alguien que está esperando o hay algo hay un pendiente que nosotros tenemos hay alguien siempre encontramos la fuerza para saltar eso el otro día mirá en una sesión hablaba con una una mujer que me decía que ella ya sabe que quiere hablando de esto del deseo que ella ya entendió que que merece y que desea eso que merece y todo esto pero dice me encuentro un muro delante como un bloqueo entonces yo le digo bueno ok bárbaro pretender que ese muro no exista sería como negarlo como bueno existe ese muro está ahí quizás se llama miedo qué dice ese muro y ese muro dice no poder bueno ok ese muro dice no poder qué hay atrás del muro qué hay atrás imagínate hacer un ejercicio y imagínate qué hay atrás del muro ponele cara ponele visualizalo bueno ahora que lo viste eso que querés no sé a lo mejor es ir a abrazar a alguien que querés o ir a cuidar a alguien que te necesita o es conseguir algo bueno ahora qué vas a hacer con ese muro y automáticamente me dijo no sé saltarlo treparlo atravesarlo entonces esto que vos decís atreverse a saltar el tener porque sí tal cual en el libro éramos unos niños de patty smith que cuenta su historia su amistad con el fotógrafo Robert Mappetorff en un momento ella cuenta cuando conoce a Sam Shepard y en esa hoja justo en ese pasaje del libro ella dice y ese hombre me enseñó que cuando impuso tal cual el ejemplo cuando hay un muro adelante y uno siente que no puede porque hay un muro y no puede seguir lo que hay que hacer es tirarlo abajo y es tan tonto el ejemplo y es tan tonta la imagen que es sabia o sea de tan simple es sabia y es o sea es como ay bueno pero es obvio pero el problema que no es nada no tiralo hay que prestarle atención a lo que es obvio ¿eh? ¿cómo? claro tirá la basura esa etiqueta que dice no puedo no puedo con una topa tirala sacátela partila y atacho claro borrar el no borrar el no es tan simple ¿no? Belén ¿qué deseas vos hablando de esto? ¿qué deseas? ¿cuál es tu anhelo? aquí ahora y deseo contagiarle esto que estamos hablando de ganas de hacer cosas a la gente a través de 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 mi música a través de de mis obras de la obra de mi abuela de las otras obras que hago necesito necesito mira me salió necesito no quería decir necesito pero me salió la palabra necesito sentir que todo lo que tengo adentro eh encuentra el canal de expresión acorde al tamaño de lo que tengo eh deseo llegar a más gente con mi mensaje eso deseo y creo que también deseo conocer a a un compañero de vida con el que me sienta en resonancia no 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 desesperada ni caprichosamente o sea no no y no estoy dispuesta a a quedarme con lo primero que aparezca como encontrar conexión real con alguien también sin desesperación no no es que digo sí o sí me gustaría ser mamá como fruto de algo así cuando te no 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 ahora que que tiene que ver con lo mismo eh fijate que en todos los en todas las áreas tiene que ver con lo mismo es compartir esa esencia que tenés que es inmensa que es muy profunda pero que tiene que tiene muchísimo vuelo tiene mucha libertad que además eh ya como decíamos al comienzo de la entrevista viene en el ADN esa 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 soberanía interna digo yo ¿no? eh que 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 te hace saberte libre y pero con el sentido de compartir porque para eso estamos acá y somos somos seres sociales y y que y que los vínculos y en las relaciones nos nos encontramos y nos potenciamos a cada uno un ángel javier nos dice mereces lo que sueñas si tal cual tal cual eh Belén te queremos seguir escuchando dale a ver que tienen ganas ahora eh ¿cómo son tus momentos de antes de que toques de composición? uff llegan y dicen que la la inspiración te encuentra trabajando y yo creo mucho en eso hay un libro muy lindo que se llama eh la improvisación en la vida y en el arte play se me fue un hombre yo se los voy a decir pero es como no es play después después toda esta toda esta info me gusta dejárselos en comentarios a la gente abajo para que cuando vuelva pero lo que play lo que es play solamente y es la improvisación en la vida y en el arte y lo que dice es que la inspiración te encuentra trabajando que hay que hacer de la disciplina una disciplina del hábito de lo que sea que quieras en mi caso por ejemplo canciones bueno obviamente que hay canciones que surgen de un momento donde tenés una imagen muy clara o tocas algo hay veces que a mí me gusta como prender el piano y hacer así y ver si si me llevo a algún lugar hay días que vos apoyás los dedos y no pasa nada y hay días que apoyás y las teclas no se movieron son las mismas las mismas de siempre y aparecen cosas entonces bueno esos días están buenos capitalizarlos pero si no hay veces que a mí me burlan porque yo de cualquier cosa digo se puede hacer una canción o sea se me ocurren muchas ideas soy como una adicta a las ideas free play free play sos una genia sabía que me faltaba un pedazo de frase gracias ahí está es un gran libro no solo para gente que está relacionada con lo artístico es un eso improvisar en la vida también está genial y nada y se me ocurren canciones todo el tiempo y estoy todo el tiempo grabando en la grabadora de celular ideas y tengo creo que de verdad sin exagerar 80 ideas ahí y después y después están las canciones que tengo compuestas que serán el otro día las conté voy como 40 wow qué hermoso pero te digo que tengo una pregunta más que tengo que redondear y es como no sé dónde salen pero están todas ahí y soy muy feliz en el momento un amigo sabes que un amigo dice es como que uno se transforma en chimenea que no se pregunta de dónde viene el fuego ni se pregunta dónde va el humo uno se deja atravesar hay días que tenés que tocar 30 veces la misma cosa yo le estoy con esto por ejemplo y estoy por ahí yo estoy acá pasando la cuarentena con mi hermano estoy por ahí una hora dando la vuelta a eso pero porque necesito reescucharlo hasta que hasta que por la chimenea no solo salga el humo sino como el mensaje que todavía no lo termino de poder como bajar pero está ahí entonces digo y es como disfrutar de la alegría de volver a repetir el compás es como una cosa muy íntima que estoy diciendo pero es lúdica ¿no? es lúdica es como que estás jugando todo el tiempo bueno de eso habla mucho el libro y nada free play se los re-recomiendo y no pienso que me gustaría tocarles un tema que también saqué hace poco es un sencillo se llama sencillo vieron cuando no es un álbum sino que sacás un tema suelto se llama tuyo y en la versión de estudio que el tema lo compuse junto con Lucas Martí y tenemos un invitado de lujo que es nada más y nada menos que César banana por el redón así que lo escuché y me hiciste transportar en la porque yo era de la época me encantó así que me encanta me encanta César me pegó la voz muy César porque podría haber pasado que no estuvieran bien muy César pero me la me grabó la voz bien César así que tengo ganas de cantar ese tema que habla un poco de todo lo que estamos hablando no es casual de la soberanía interior que me gustó eso que dijiste de cuando el otro deja de ser la casa de uno como cuando uno ya no se halla en una relación y el otro deja de ser la casa ese refugio y bueno entonces es tuyo es como que le decís a esa otra persona toma te devuelvo lo nuestro es tuyo yo sigo conmigo sola y de eso habla el tema a ver si les gusta me alejo de mi casa voy lejos de mi casa voy lejos de mi casa adiós a mi tranquilidad adiós a mi debilidad adiós a la certeza no serás jamás la torre de perfil que querás volverás contar con los números que yo quiera me alejo lejos sin razón lejos de tu sin razón lejos quien pudiera el suelo cruje una vez más casi a punto de quebrar quien será la presa no será jamás la costa con su baile quieto volverá cantar aunque fracasen el invierno es tuyo es tuyo 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 todo esto es tuyo tuyo todo tuyo amor lejos lejos todo esto es para vos yo no quiero que esto sea nuestro tuyo 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 todo esto es tuyo tuyo todo tuyo lejos lejos y todo es para vos yo no creo en todo que esto no lo 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 lejos de tu casa hoy lejos de tu casa hoy ya no sos mi casa no busco nada para atrás lejos de recuperar veo como pasa no será jamás la torre de mar fin que quiera volver a apuntar con los números que yo quiera esto es tuyo 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 todo esto es tuyo tuyo con todo tuyo amor lejos y todo esto es para vos yo no quiero que esto sea menos tuyo 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 todo esto es tuyo tuyo todo tuyo todo todo tuyo es para vos yo no quiero tener todo este amor tuyo 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 Todo tuyo amor, hijo, y todo esto es para vos Yo no quiero que esto sea nuestro, es tuyo, 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 tuyo Todo esto es tuyo, tuyo, todo tuyo amor, hijo, y todo esto es para vos Yo no quiero tener todo esto, no Qué hermosa letra, qué hermosa Te digo que me atrevo a decir que no solamente cuando se decide desvincular A veces también hasta con cuestiones, ¿viste qué? Claro, claro, a ver, si es tuyo Yo creo que esto que se dice mucho de que en las relaciones somos tres, ¿no? Uno, el otro, y los dos Y eso que hablábamos también antes de la otredad Entender al otro como otro terruño con sus propias leyes Como otro estado, con sus leyes, con su congreso Y respetar eso Y también, a mí me pasa que por lo general me encuentro muy bien cuando estoy soltera Y como estoy muy bien, aparece alguien porque estoy en buena sintonía conmigo Aparece el otro, sin querer me mimetizo, me vuelco un poco para ahí Ah, mirá Para esto, para esto Yo, mirá, no tengo el papel acá para hacerte el dibujito Pero me dice, si no, yo hago esto ¿Te acordás de María? Pero es que no toca Bueno, ahí está Mirá, es re fácil Dibujá un círculo 200 gramos de harina No, mentira Bueno No, no, este No, la harina es engrudo, viste Los engrudos en las relaciones, no Sin harina, es sin harina Un círculo Sí Y otro círculo ¿Te acordás de la teoría de los conjuntos? Sí Bueno, hace los que tengan una intersección Ahí encontré Intersección Listo Una relación es lo que está Es la intersección A ver cómo lo dibujaste de grande, chiquito A ver Perfecto Bueno, todo lo otro Es de cada uno O sea, que si yo me venía inclinando así Tengo que hacer como así nada más Claro Claro, porque ¿sabés qué? ¿Te acordás como cuando Con los de esto lo estudiábamos Mi señorita María, no ¿Cómo se llama? Margarita, que me daba matemática Ella me lo enseñó La teoría de los conjuntos Cuarto grado, nunca me olvide Mirá Le mandamos un gran gusto a Margarita Cuando esa intersección empieza a crecer tanto Ahí le viene la asfixia y el ahogo Porque necesitamos seguir siendo individuales Tener esa partecita Hay una palabra que a mí me encanta Que es interdependencia Es algo que nos está relacionado Relacionando Pero que cada uno Tiene su independencia Entonces es hermoso esto Porque eso es tuyo Es más, hay veces que tratamos de Querer todo el mundo del otro Y es no necesario tampoco No, 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 porque Porque uno se enceguece Y pierde el norte Porque además lo tenés al otro acá Entonces es como que tampoco Lo ves bien Lo ves distorsionado Y uno se empieza a ver distorsionada Una Este Sí Es un delicado equilibrio Que todo el tiempo Atenta con romperse Y Y nada Hay que Mira Ahí está Ángel diciendo que era un genio En la teoría de los conjuntos Tal cual Un amigo me dijo algo muy gracioso Que es que Bueno, no gracioso Cuando le mostré el tema Facundo Jompar Le mandamos un beso grande de paso Me dijo Qué curioso que el tema habla de Es tuyo Digamos De lo que es del otro Y sin embargo La palabra tuyo reúne Al otro y a vos Porque es tú Yo Sí No me había puesto a pensar en eso Es verdad Ni bien me dijo eso Ni bien me dijo eso Pará Pero aparte Aparte decís Tuyo amor Tuyo, tuyo Todo tuyo amor Tuyo amor Sería que Por ahí el amor Es como que el amor está en todos lados Pero este amor Que es el amor de la relación Es ese amor especial Pero tiene que haber todavía amor acá Y amor acá El amor propio Es necesario el amor propio Es el punto Es el punto de encuentro Es el punto de encuentro Y vos imaginate Qué poderoso esto Porque a veces Esto lo pensamos Como que pasa A veces nos quedamos Como Como las relaciones Y como los vínculos Hablamos de amor Y como que fuera pareja ¿No? Pero pensemos que esto Se replica En todos los vínculos En todos Con cualquier persona Que uno se relacione Y qué hermoso Tener en claro esto ¿No? Porque entonces A partir de eso Uno empieza a decir Bueno Ahí viene esta frase De que prefiero Ser feliz Y no tener razón O sea A veces Hay cosas que voy a coincidir Con el otro Si estoy en esa parte del medio Y hay partes Donde no voy a coincidir Pero tampoco voy a estar En una lucha ¿No? Y hay veces Que uno mismo Son las dos Uno mismo En las dos partes De ese diagrama De conjuntos O sea Ahí tendríamos que hacer Otro programa Y hablar que La primera relación Que tenemos Es con uno mismo Con uno mismo Y ahí la tendríamos Que invitar a Raquel Que hablamos De Raquel Hermosa Igual hay que pensar ¿No? Porque la primera relación También estamos ahí Adentro de la panza De alguien Habría que chequear Cuál es la primera ¿No? Sí 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 El otro día Haciendo yoga Acá con mi hermano No sé si viste Esa postura De Creo que se llama Del bebé En yoga Que es que vos te tirás Como con la espalda Sobre el suelo Y ponés Como las dos piernas Acá Y te las agarrás Y te balanceás Son como un bebé Y fue muy loco Lo que sucedió Porque mi hermano Estaba al lado mío Los dos estábamos Haciendo eso Esa pose De repente fue como Girar así Ver a mi hermano Al único otro ser Con el que compartí El útero de mi mamá O sea Somos las dos personas Que conocimos ese lugar Estando Teniendo que pasar La cuarentena En este lugar Por accidente Digamos Porque no era lo esperado En la casa de infancia Una serie de sucesos Viste que vos decís Guau La vida tiene Lo que tocamos Y un montón De cosas intangibles De las que estamos hablando En parte Que son hermosas Son esas energías Que no vemos Pero que son las que También nos van Nos van dirigiendo Nos van conduciendo De alguna forma ¿No? Sí Una vez cuando estaba Esto lo cuento Que es cortito Estaba en un colectivo Volvía de una audición Para participar Con Julio Chávez Del musical Sweeney Todd En el cual Después quedé ¿No? Fui la mendiga Si alguien vio la película Con Johnny Depp Bueno Era la mendiga Y estaba hablando Porque Ganaste Un premio Súper Por ese personaje Tal cual Y muy bien Me estudiaste todo Tengo miedo De ver a que averiguaste Yo leo Yo Mira Yo Yo tengo La referente A Mirta Me leo Todo Todo No tengo Los papelitos Acá Mirá Lo sé Porque no veo Abajo No veo Lo que estás Comiendo En la mesa Mirta Escúchame Mira Mate Tengo Mate Ah Mate Yo hoy tenía Capelito Bueno Y estaba contándole Muy ofuscada A mi hermano Como me vive En la audición Estaba en la parte Atrás del colectivo Que hay cinco asientos Corto Me quedo pensando En lo que le conté De la audición No No sé Si voy a quedar Qué sé yo Y me estoy Por bajar Estaba en la puerta Del fondo del colectivo Me estoy por bajar Y una mujer Que estaba sentada Al lado mío Que escuchó toda la conversación Yo estaba con los auriculares Antes de bajar Y me mira Me tira así De la remera De lo que tenía Como para que la mire Y me dice Va a estar todo bien Pero desconectate un poco Guau Me bajé Y a los tres días Quedé en la obra Yo no sé cuánto De esto tuvo que ver Pero yo quise Que tuviera que ver Porque yo quiero Creer en la magia Entonces es que Bajé el colectivo Me acuerdo Porque era A tres cuadras Donde estoy ahora Bajé el colectivo Miré al cielo así Y dije Claro Acá hay más cosas Acá hay más cosas Y yo en mi casa ¿Viste? Pero solo en esos momentos ¿Viste? Esos momentos Son hermosos Física cuántica Nos pasan a todos Pero Hay que estar con los ojos Abiertos Para verlos Exactamente Bueno En esto es muy importante Muy 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 importante Estar Y yo hablo siempre De instalar el observatorio Para que uno sea Un observador Más consciente Cada vez más ¿No? Y bueno Y siento que también Estamos yendo Siento que estamos yendo Hacia ese lugar Cada vez más Sí No sé si somos Cada vez más O es que nos estamos Encontrando un poco Más fácil que antes A mí me gusta Citar a A Galeano Con esta Expresión de él De que somos Un mar de fueguitos Y de que nos vamos Con las chispitas Nos vamos Avivando El fuego interior Que cada uno tiene Y bueno Y vivir la vida Desde ese lugar La planifica ¿No? Le da sentido Uno se va a dormir Cada noche Sintiendo que Que trabajó En ese jardín Como hablaba Al principio Patricio Que le puso De nombre Jardín Efímero Bueno Que trabajó En ese jardín Efímero Que fue Que fueron Estas 24 horas ¿No? El cual Y el otro día Escuché algo Que lo estoy haciendo Porque me gusta Y que tiene que ver Con esto que Me propone Mi amigo Sebastián De ahora Y nos propone A todos Que es que Cada vez que me levanto Nada Antes de pisar Con cada pie En el suelo Mientras que apoyo Cada una De las dos Plantas del pie Porque por suerte Tengo dos Podría no tener ninguna Podría tener una Digo para los que Estén escuchando El que tenga dos Lo hace con dos El que no con ninguna Y el que no tiene ninguna Cuando salta a la cama Apoyo una y digo Gracias Y apoyo la otra Y digo gracias Y ahí arranca La batalla del día Pero gracias Nos falta agradecer más Es que es la energía Más elevada Y es la que Más nos acerca Al poder interno Que tenemos Entonces es hora De que abramos La percepción Y nos demos cuenta De que ya fue suficiente De vivir así Anestesiados En un mundo De entretenimiento Y distraídos Y que me encantó Esta anécdota Que contás del colectivo Y que nos conectemos Un poco Hay una peli Hay un libro En realidad Y la película Que está basada En el libro Que se llama El cambio De Wayne Dyer Que también les sugiero Que la ven Y justamente habla El amanecer Al levantarse La primera palabra Es gracias Y sabes que Los que estudian Harvard Y muchos Neurocientíficos Están estudiando Que esto ya no es Una cuestión Ni esotérica Ni Ni puramente Sentimentalista Ya tiene Su trasfondo Digamos Biológico Esto de las partículas De acuerdo A la palabra Que le explicás A la botella de agua Esa película Exacto Y además Mirá que sencillo Mario Alonso Puch Que es un Doctor en Cirugía General Y del aparato Digestivo Que ya ahora Está abocado A charlas De liderazgo Y conferencias Y demás Que es un referente Yo lo sigo mucho Él lo explica Muy sencillo Mirá cuando tu cerebro Siente que vos Estás por interpretaciones Le haces ver Que estás en peligro Porque hay algo Que te está corriendo Hay algo que te amenaza Y demás El cerebro lo que hace Es poner en funcionamiento Todo un laboratorio Un mecanismo De adrenalina Cortisol Y lo que menos hace Es crecer Y generar cosas Sino que ¿Qué hace? Se bloquea Huye O ataca Entonces está en ese lugar Ahora Cuando uno dice Gracias Uno está haciéndole Entender A nuestro organismo A nuestro laboratorio interno Que está todo bien Por eso yo digo Aunque no tengas ganas De sonreír Y aunque estés Con un dolor Tremendo Y esto se lo digo A las personas Que nos estén mirando Con bronca Con dolor Con cualquier emoción Aflictiva Que esté Que sea real Y que tenga su Razón de estar Sonreír Y le recuerda A nuestro cerebro De que está todo bien Más allá Y se saltando El muro ese De el dolor El muro del enojo Pero más allá Está todo bien Y eso hace que Baje Las defensas Que nos ponemos Para arriba Y ahí empecemos A disfrutar Y en este lugar De crear ¿No? A vos te debe pasar Cuando compones canciones Y eso ¿No? Cuando vos Los momentos de crear Llegas Yo soy un alquimista De encontrar La felicidad En los micro momentos Hace poco Me pasó De irme a dormir Y de sentir Y de sentir Una paz muy grande Que trascendía La situación puntual Del momento ¿No? Del momento mío De ese día Del momento Del mundo Era una paz Que estaba más conectada Con el interior Y Lo registré Como mucho silencio Pero silencio Del bueno Como si se hubiera apagado La radio Que nos tortura ¿No? Esta radio maldita Que nos habla Todo el tiempo Y esas voces Que nos Nos confunden Y que son nuestras Son partes nuestras Que nos generan Todo ese cuco Ese fantasma Y Y nada Y me fui a dormir Con una paz Muy particular Y me fui a dormir Sonriendo Y me acordé Esta frase De No me acuerdo Quien la dijo Pero Que cuando uno sonríe Le está Mostrando al mundo Que tu alma Está en tu casa Está en la casa Como que Cuando el alma Está en tu casa La casa está en orden Sí Sonreír es Mostrar Que El alma tuya Está en su lugar Está ahí Es como Reencontrarse Con el Con el Con el actor Que somos De verdad No con el personaje Que estamos Interpretando Sino con el ser Que somos De verdad Un poco antes Decía esto De sacarnos El traje Intuyo que te debe Pasar cuando Actuás Uno dice Interpreta un personaje Pero en el fondo Sabes que Que estás Actuando Interpretando Otra persona Pero que vos Seguís siendo vos A veces Siempre 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 es Desde uno Y cuando uno Actúa Actúa Desde Desde las Vivencias De uno Desde Desde el punto De vista Mío Porque yo No puedo Construir A A una madre Desde la imaginación O desde las formas Sino desde Los hijos Que yo gesté Y que pueden ser Simbólicos Por ahí Para mí Un hijo Es un proyecto Un hijo Es Un hermano menor Que tuve que estudiar En un momento Un hijo Es Alguien De quien En un momento Me tuve que hacer cargo Una mascota Lo que sea Uno solo puede Construir Los personajes Desde Cosas concretas Que uno vivió Desde puntos De encuentro Y de integración Va a tener verdad Belén Quiero Que nos Vayamos Ya nos estamos Pasando unos minutitos Del programa Da para quedarnos Charlando Este living Es así Vos sabés Que pasa Que uno dice Tenés tres horas De programa Por delante Y bueno Y se van Conversando Me parece Hermosa Me gustaría Que No Al contrario Para mí Es un placer Además Encontrar más allá Yo siempre digo Que Como le decía Un poco Cristina A la persona Al ser Que está Habitando Que está latiendo Que está Entregando un mensaje Que como decíamos Antes Es único El mensaje Que vos tenés Para compartir Es único Porque vos Sos única Porque Es una historia Que te ha Integrado En la mujer Que sos hoy Y es hermoso Porque más allá De cuando uno lee La biografía O escucha La obra De un artista Ve una parte Pero esto Pero esto De conocer Al ser Que está Habitando Es hermoso Me parece Que es lo que Es el espacio Que vincula Sobre todo A la gente Para la que vos Te lanzás Estos regalos Estas obras Composiciones Y producciones Y producciones Y para que te Conozcan Y vean Más allá De lo que Hay escrito Sí Está bueno Esto que decís Que uno Nosotros hacemos Pero pareciera ser Que nos olvidamos En ese hacer De ser Y por un lado La pandemia Nos está obligando Un poquito A ser Más que hacer Por más que uno Haga Y trate De Entre comillas Aprovechar El momento Pero No nos tenemos Que olvidar Que el hacer Es una excusa Para mostrar Quienes somos O sea Yo hago las canciones Para que vos Descubras Quien soy Por ejemplo Es esto que vos decís Entonces La actividad Es una excusa Para llegar A la esencia Del otro Que es el ser Que va antes Que el hacer Es el ser Qué hermoso Porque también Se vincula Con lo que dijimos Lo que hablamos Con Patricio De esto Hago lo que soy ¿No? Qué hermoso Bueno Contanos Bueno Ya dijiste Que están por estrenar Esta canción Que escribieron Con Raquel Buenos Aires ¿Ya tienes fecha De No Porque falta Terminar unas cuestiones De un video Todavía Vamos a estar Esperándolo Para compartirlo Ahí en las redes Y Ahora estoy por sacar Dos temas más Eso Contanos Uno que se llama Timidez Y otro que se llama Retina Que son de índole Distinta Y uno es una balada Y el otro Es como un tema Medio Rioplatense Los voy a sacar Dentro de poquito Y bueno En septiembre Iba a estrenar La ópera Contemporánea De la historia De la historia de mi abuela Que iba a ser Como la segunda etapa Del unipersonal En la vecina del arte Así que No sabemos Si se va a poder hacer En octubre todavía Dependemos del protocolo Pero Si no Se va a estrenar Entre poco Y probablemente A una función De la obra de mi abuela Por streaming En el Teatro Picadero Sí En el Picadero Que aparte Tiene una historia Sí Bueno Ahí estuve haciendo funciones Durante dos años De esta obra Y Hermoso Y vamos a hacer Vamos a tratar de hacer una función El domingo 28 de junio A las 7 de la tarde Así que Si se meten ahí Las redes En la página mía De más Voy a estar anunciando Bueno A seguirla Ahí abajo Tienen todas las redes Así que la gente A seguirla Belén Así están al tanto de esto Obviamente que Te esperamos en Córdoba Y para lo que necesites Acá estoy Para Porque Bueno Quiero No he visto la obra De De tu abuela La primera Pero bueno Ya me apasioné ¿El libro Se consigue? ¿El libro de tu abuela? El libro se consigue Por Mercado Libre Si me escriben Por las páginas También les mando Los links De cómo se consiguen Así que Me escriben A algo De todo lo que figura Ahí abajo Y Yo les ayudo A conseguir el libro Bueno Y les mandas Por favor Desde acá Toda nuestra gratitud Por el ejemplo Que ha dejado Simplemente Eso Es una Una reina Una gran referente Le voy a tomar El caso De ella Decile Para Las empoderadas Seguramente Que Belén Que no se ha podido Conectar más También Vamos a Llegar Te voy a mandar Una foto Del libro Del libro de mi abuela Y una pequeña Entrevista Que le hicieron Una pequeña Entrevista Que es muy linda Para que Compartas ahí En la página Me encantó Me encantó Una larga amistad Como contaba Con Cristina ¿Cómo? Ojalá que tengamos Una larga amistad Como le contaba Como contaba Mira Vos sabés que yo No sé si es una cuestión De Así De percepción Pero yo siento A cada paso Y cada vez Más Más años paso En este plano Más lo voy comprobando Que son como Especies de reencuentros Viste que Yo decía antes Es como reminiscencia Pero ese Che Pero Yo ¿De dónde nos conocemos? Que tenemos Esta conexión Así que Bueno Desde ya que ya Lo decretamos Que sí Porque para En mi Desde mi Perspectiva Es muy grato Conocerte Compartir Escuchar Tu visión Tu punto de vista Y todo este Talento Tenés un talento No hace falta Que te lo diga Porque ya lo sabés Que tenés un talento Maravilloso Maravilloso Como le digo A los artistas Que realmente Conmueven Rompés pantalla Atravesa Las que Uno te escucha Cantar Y Y uno se olvida Que hay una pantalla En el medio Así que Adelante con esto Adelante con esto Muchísimas gracias Por el espacio De verdad La generosidad Gracias a Raquel Gracias a Leila Y gracias a todos Los que estuvieron Del otro lado Gracias Julieta Por recordar el nombre Del libro Todos Estuvieron todos Participando ahí Muchas gracias Quiero que Antes de que nos Despidamos No sé Nos regales un poquito Más de música Lo que tengas ganas Les voy a cantar Una canción Que se llama Estoy pensando Cuál de las dos Les voy a cantar Una que se llama La siesta de los cuerpos Creo que también viene Bien acá Al caso con el Con el momento Porque estamos un poco Como en una siesta Prolongada Que viene durando Como tres meses Pareciera ser Que los cuerpos Que no nos podemos tocar Salieron a pulular Por ahí por los cielos Y Solo somos alma Entonces Un día vi una foto Que era una percha Con unos torsos De mujer y de hombre Y Lo decidí Plasmar en esta canción Que van a escuchar ahora Que se llama La siesta de los cuerpos Y que anda rondando por ahí Tiene un lindo videito Lo pueden ver Bueno Gracias Y con mucho cariño Para todos ustedes Esta canción Salir solitario Sin rumbo Por fuera del tiempo A pasear Oír De golpe De golpe Soltar a la mano Y lanzarse Al caminar Se vio en el cielo Sobrar Como la hoja Sobrar De un volcán Sonar Un eco Un hueco No hay nada Dentro Que quede ya Esa siesta De los cuerpos Que se abrazan Sin Su sueño Sin ser Sin tiempo Sin salto Salir Es la siesta De los cuerpos Cuando estaban Sueltas 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 Y Y Y ¡Gracias! ¡Bravo, bravo! ¿Cómo? Quiero verte en vivo, cantar, quiero verte en vivo. Prometo que cuando pase todo esto y haya un show, porque transmitís tanto, tenés una, más allá de la música, la corporalidad, nos llevas por la canción. Es hermoso lo que haces. Gracias, qué lindo que me hagas. Es hermoso lo que haces. Es hermoso lo que haces. Es más, en un concierto tuyo, yo haría lo que hago a veces, que a veces la gente queda mirando, pero yo me pararía incluso. ¿Viste que esa energía de la música se pega así como que te pega al pecho? ¿Es bueno? Sí, porque es para sentirlo desde ese lugar. Es hermoso lo que haces, veré. Bueno, ahí te aplauden, la gente te aplaude, te deja sus... Gracias, Jorge, Jorge Luis de Serio, quiero agradecerle especialmente porque él fue, este programa tiene estas cosas, es maravilloso por estas cosas. Nos conocimos a través de las redes, yo le comenté que es el programa, él se dedica a, está con una cuestión también de un colectivo muy importante, llevando adelante sobre investigaciones y demás. Y vio el programa y el otro día me avisó, mirá, hay una nota que sería interesante que tengas en tu programa y es la de María Belén. Muy bueno. Sí. Que está sintonizando con tu vibración. Qué hermoso porque, claro, porque él me lo recomendó, apenas salió en los diarios, me pasó la nota y me dijo, qué bueno para que lo compartas en tu programa. Y me encantó porque esto habla del sentido, que sintamos, cosa que yo siempre le dije en este programa, que es como, me lo imaginé, ¿no? Como los guerreros cuando volvían, viste, de las batallas de cada día, a reunirse en torno de la hoguera y a contarse tanto las derrotas como las victorias, a celebrarlas y a qué sé yo, y a reponerse fuerzas para el día siguiente. Y, bueno, me doy cuenta de que va pasando esto, ¿no? Que me van diciendo, tenés que entrevistar a tal persona. Bueno, pasó con Leila cuando me trajo a Belén Pascualini. Mirá, tenés que conocer a Belén y demás. Así que, hermoso. Es la red y es la magia. Es la magia, es así, es así. Es la magia. Acá tenemos otro mensaje hermoso que es de María Eugenia, que dice, te mazo, gracias por compartir tu talento con el mundo. Un abrazo gigante, hermosa. Bueno, qué lindo. Qué hermoso es esto de sentirnos todos reunidos e inspirados, hermosos. Y vean el video de deseo que habla de la unión de las voces más allá de la distancia física que todos queremos trascender, pero que ya va a terminar. Ahora lo vamos a dejar acá, acá abajo, en estos comentarios, porque este vivo va a quedar subido ahí en Sanos y Salud TV, en Facebook, y después va a ser subido en YouTube. Pero le vamos a dejar en comentarios el link y todos los libros que estuvimos mencionando, así la gente puede volver. Gracias, gracias, gracias. Este ha sido nuestro primer encuentro acá en este plano, pero sé que va a haber muchos otros más. Vamos a vernos, hasta Córdoba no paro, ¿eh? Pero más, más. Hagamos, tendremos que hacer algo ahí en la, mira, en la casa de Cristina, hacemos un programa en vivo ahí. En casa, guía, no tengo ningún problema. Hermoso. Bueno, gracias. Gracias, gracias por estar. Y cariños a toda la familia. Les mando. Besos. Bueno, como cada sábado, me despido unos minutitos pasados, porque se nos pasa siempre la hora. Qué lindo esto de estar así, operando desde casa, así nos podemos tomar estos minutitos de más. Qué hermoso esto de compartir este living tan inspirador. Bueno, bueno, siento que esto ha sido un, como decíamos que estoy buscando acá el título que le hemos puesto, este, el ADN creativo. Busquemos ahí, este ADN creativo no es algo que solamente tengan los artistas, los que se dedican a la artes plásticas, a la música, a escribir. Este ADN creativo está en todos nosotros, está en la vida de María Belén, que siendo soldado, se desafió y salió, transformó una situación personal para que sea inspiración para otras mujeres. Y hoy está ahí, tenemos que hacerle fuerza en la participación para que, bueno, para que lleve adelante este proyecto que tiene. Este ADN creativo está en todos. Dios, como dijo hace poco en un programa Andrés Moratore, Dios significa creador y nosotros tenemos ese ADN adentro nuestro. Podemos hacer de cada día una obra de arte. Me parece linda frase para terminar. Sanos y salvos. Reunidos nos inspiramos. Vuelvan a ver este programa, si quieren, en nuestras redes, en Facebook y también en nuestro canal YouTube, Sanos y Salvos TV. Sean felices, decidan creer y crear. Muchas gracias. Nada es como los sueños, nada es casualidad y el reloj siempre sigue dando vueltas. Parece una rutina, dormir y despertar no lo es, siempre es una maravilla. Ya la hora es el mejor momento, si lo pierdes no se vuelve a repetir. Es tu tiempo. Mira al cielo, nunca el suelo y no cuentes las caídas. Corre un riesgo, por un beso, no te temas a la vida. Ese día que tanto esperas, ese día que tu mente dibujó, ese día es hoy.